Bueno, buen día. Vamos a comenzar. Estamos con un poquitito de atraso, unos 10 minutos de atraso. Bueno, quiero darle a todo el mundo la bienvenida y agradecerles por estar acá y agradecer también a la gente que está siguiendo la transmisión por YouTube. También hay varias personas que nos preguntaron si iba a estar grabada y disponible en el canal de la Facultad. Y bueno, queríamos empezar con una mesa de apertura, una mesa de apertura donde participa gente que ha sido muy significativa en la posibilidad de que el proyecto se llevara adelante en distintas etapas, pero en este caso vamos a estar presentando los resultados 2021. En este caso entonces tenemos a la directora de Derechos Humanos de la ANEP, Gloria Clancanglini, que es con quien hicimos el primer acuerdo para poder tomar esta muestra en el bachillerato del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de Educación Técnico Profesional. Es además una ya gran compañera del programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva porque participa también en otros proyectos y es con quien vamos a eventualmente el año que viene tratar de avanzar en unas cuestiones vinculadas a ciberbullying específicamente, de lo que voy a presentar algunos datos ahora también al rato. Acel Miramey, es de UNESCO, que dijeron que no se diga, pero bueno, es de su cumpleaños, y está aquí a pesar de ser su cumpleaños, que apoyó la implementación de la encuesta en el 2021, Fernando Figuera, de Figuera, del UNFPA, que viene acompañando al programa desde 1999, no Fernando, el UNFPA, y Fernando, bueno, el UNFPA ha participado en todas las etapas de este proyecto desde 2015 en adelante, y además apoyan una cantidad de otras cuestiones vinculadas al programa, y la directora del Instituto de Psicología de la Salud, y además coordinadora del programa, actualmente de licencia de la coordinación, pero permanente presencia del programa, que es Alejandra López Bómez. Así que, en ese orden que lo nombré, voy a hablar, agradezco a todo el mundo el haberse acercado, o estar allí escuchando la transmisión, y le doy la palabra a Gloria. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludar a los compañeros acá de la mesa, y agradecer también el poder seguir caminando juntos. Nosotros retomamos una línea que ya venía de periodos anteriores, de colaboración y de apoyo al sistema educativo desde la Facultad de Psicología, y vaya si nos apoyan, y vaya a contribuciones importantes que en esta materia, como en tantas otras, recibimos de los profesionales de esta casa. Yo pensaba hoy de mañana, qué decir que ustedes no sepan, los docentes, mis colegas, porque yo también soy docente. Entonces digo, simplemente dejar algunas reflexiones, ¿no? En este, a ver que se me borró, en este proceso que van a iniciar hoy, justamente se habla de algunas cuestiones que son muy interesantes, cómo son los procesos de socialización. Justamente este fin de semana tuvimos un torneo de debate en la educación, donde participaron estudiantes de todo el país, y ayer fue la etapa culminante en el Parlamento. Entonces, escucharlo fue una lección para nosotros, para los adultos, porque a veces ellos tienen mucho más claras las cosas que nosotros en algunos aspectos. Y hablaban de derechos, y hablaban de acceso a esos derechos, y hablaban del rol que tenía la educación. Entonces, en esos procesos de socialización, que de esto se trata, lo que estamos tratando de hacer, es acompañar a los docentes, dándoles instrumentos, abriendo, digamos, la temática al intercambio y al debate. En un mundo donde realmente a veces los adultos no llegamos a comprender el alcance que tiene toda esta cuestión de las redes y del manejo de la ciudadanía digital. En el siglo pasado nos preparaban para ser ciudadanos de un mundo que tenía cambios o procesos de cambio más lentos. Pero hoy tenemos el compromiso de preparar a nuestros alumnos para los procesos de socialización en un mundo no solamente vertiginoso, sino cargado de estímulos, de información, de situaciones. Y hay una cuestión que me pareció bien interesante, que hablaba de comprender los procesos de socialización y subjetivación sexual, tomando en cuenta los entornos digitales como espacio de socialización. Nosotros tuvimos hace un par de semanas una jornada de la red de género donde justamente los que estábamos allí nos sorprendimos de todos los riesgos que corren nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y aún nuestros niños cuando ingresan a ese mundo sin estar debidamente preparados. Y no estoy hablando de control, porque el seguimiento habrá que hacerlo en las primeras etapas de desarrollo, pero después hay que prepararlos para que ellos mismos tomen decisiones, que eso es lo que nos reclamaban ayer los estudiantes. La educación para comprender y para tomar decisiones informadas. Y otra cuestión que también me parece muy interesante es el proceso de construcción de la identidad y de la personalidad. Eso de que se sacan fotos, que las suben a las redes, buscando aprobaciones, buscando like, tenemos también que ayudarlos a construir su identidad personal basado en valores que sean sólidos y que no dependan solamente de la aprobación de los otros, sino también de que nosotros elegimos lo que queremos ser y por dónde queremos transitar. Así que, bienvenida esta instancia. Quedamos abiertos, además, después que termine esto, que nos manden mensajes, correos, y hacer intercambio de experiencias y también intercambio de información si así lo necesitan. Así que, bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días. Un placer empezar mi cumpleaños con todos ustedes, que ahora sea de público conocimiento. Bueno, saludarlos, agradecerles por estar acá, saludarlos y saludarlas. Agradecerle a Gloria, a Fernando, a Pablo, a Alejandra y a Valeria porque de alguna manera nos invitaron a ser parte como UNESCO en esta iniciativa que empezamos allá por la pandemia a tratar de empujar cosas cuando era tan difícil mover algo. Y, bueno, encontramos un maravilloso y entusiasta grupo que, la verdad, a mí me han hecho aprender mucho y entusiasmarme mucho con esto de poder seguir, como decía Gloria, generando conocimiento y buscar formas de comprender esto que nosotros llamamos y desarrollamos desde la UNESCO, que es la ciudadanía digital. ¿Qué implica? Porque a veces parece un concepto relativamente simple que está ahí, pero que tiene una enorme cantidad de complejidades y sobre todo para quienes no somos, como no es nadie, porque eso también es para otro tema, nativos digitales. Porque nosotros no nos criamos con el acceso al mundo digital que hoy tienen los jóvenes. Nosotros nos enchufaron ahí, hacemos lo que podemos, pero a la vez somos responsables de generar conocimiento, de generar evidencia, de generar a partir de esas herramientas para poder convivir y formar de alguna manera a ustedes, no tanto a nosotros, ciudadanos y ciudadanas, que se muevan en el entorno digital como un entorno al que hoy todos estamos inmersos y no podemos negar. Ese creo que es un punto importante, porque todavía nos cuesta entender que el mundo digital vino para quedarse y es parte de la cotidianeidad, estamos todos, Gloria estaba acá con el WhatsApp leyendo sus notas, estamos todos siendo transmitidos por YouTube y eso es lo que nos tocó vivir, y sabemos poco. Y entonces tenemos que ir rápido para poder generar esto, saber qué es lo que pasa, tratar de entender mejor, tratar de dar herramientas y generar herramientas para los jóvenes y las jóvenes para que sepan moverse y más en temas como el que nos convoca hoy, el derecho a una educación sexual integral, donde todos podamos elegir, yo creo que de eso se trata también la ciudadanía, formar ciudadanos que puedan elegir su futuro, un futuro como dicen a la forma y el tamaño de sus expectativas. Así que creo que todas las herramientas que se están desarrollando con ayuda de la facultad son novedosas, son interesantes, a mí me llama más la atención eso, son enfoques que creo que escapan también a lo más tradicional y nos dan esa posibilidad de mirar, bueno, no hay que spoilear como dicen, pero nos da la posibilidad de mirar con otras ópticas que hagan también que el tema sea más atractivo y más desafiante para quienes enseñan y para quienes aprenden. Pero básicamente para la apertura institucional agradecer de nuevo a la facultad, al Instituto de Derechos Humanos, a la ANEP que nos ha abierto de alguna manera las puertas con estos nuevos enfoques y estas nuevas iniciativas, a Valeria que es mi paladín, digamos, hoy no está mi director porque está viajando, yo soy par de Valeria, soy responsable de educación, entonces, por estar siempre tratando de generar nuevas evidencias, nuevas herramientas, nuevos materiales, y también apoyarnos mucho en lo que es la evidencia internacional, porque en definitiva también se trata no de copiar, pero sí de ver qué está pasando en otros lados que les ha funcionado, y ahí es donde organismos como la UNESCO y UNFPA pueden también aportar y hacerlos no volver a reinventar la rueda, que es lo que nos pasa a veces, pero entendiendo bien que tenemos realidades totalmente distintas y que todas estas cosas hay que estudiarlas y adaptarlas para que se adapten de la mejor manera posible a las necesidades de nuestra realidad. Así que nada, felicitaciones al equipo y bueno, un placer estar hoy acá con ustedes. Buenos días, es un gusto estar con las compañeras acá en la mesa, Derechos Humanos de ANEP, programa, ¿desde el 99? Sí, claro, desde el 99, en este caso es el proyecto que nace en el 2017, en concreto que se viene apoyando, y con UNESCO también, este cruce de mandatos interesantes de educación, ciencia y tecnología, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, y la importancia no solo de producir conocimiento, es una modalidad novedosa de producción de conocimiento, ya apelando a los contenidos de la red y a los registros que se generan allí, sino también la producción a partir de ese conocimiento de acciones diversas, la web que se va a proponer en red, esto de Promoviendo la Vivencia de una sexualidad libre y responsable del mundo digital, que procura aportar también a eso que Gloria señalaba, bueno, la obligación de, estando en este mundo, lo que decía, cayendo en este mundo, tener que producir conocimientos y pensar cómo se ofrecen herramientas para que niñas, adolescentes y jóvenes tomen decisiones informadas. Yo quiero hacer algunas reflexiones puntuales que se vinculan a temas de agenda de política pública de Uruguay. Este proyecto, que digamos, no finaliza ahora, sino que genera un producto ahora y va a tener continuidad, nos está marcando la importancia de algo que todos sabemos, que es este espacio digital en el mundo de los adolescentes hoy. Digamos, si hiciéramos un gráfico muy simple, y agarráramos personas en 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, dimos qué proporción del tiempo en que usted interactúa con otros lo hace mediante mecanismos virtuales o de redes. La curva sería de una exponencialidad absolutamente brutal. Y si lo hacemos solo en un momento en el tiempo hoy, por edades, también nos va a dar un diferencial muy marcado. Es decir, una parte muy importante de la interacción, que es la forma en que los individuos en la adolescencia, una de las formas o dinámicas fundamentales, a través de que los individuos en la adolescencia van construyendo la imagen de sí mismos, subjetividad, autoestima, pautas de interacción, etcétera, bueno, se da allí. Y por lo tanto tenemos que entender qué es lo que sucede en estos espacios. En lo que tiene que ver con algunos aspectos de los comportamientos y las interacciones que se dan, me cuenta en un apretado resumen Valeria que uno de cada cinco adolescentes, el 20%, envió el último año fotos o videos con desnudos completos o prácticas sexuales propias filmadas. Seis de cada diez ha tenido conversaciones explícitas, escritas o por voz. Cuatro de cada diez ha solicitado fotos sexualmente explícitas. Uno de cada cuatro encuestados, el 25%, declara haber concretado en el último año un encuentro presencial con una persona que conoció a través de redes, que no conocía antes ni previamente. Y la mitad de quienes tuvieron ese tipo de encuentros, declara haber tenido relaciones sexuales en ese momento, cuando lo conocen personalmente a esa persona. Algunos datos adicionales, el 70% declara haber visto pornografía alguna vez en su vida. Un 22% que no, y un 8,7% que no contesta la pregunta. El 40% de los adolescentes que han visto pornografía la consumen al menos una vez por semana. Ciberbullying, 40% ha recibido en el último año agresiones. Son simplemente elementos, digamos, pero sumemos las dos cosas, lo que decíamos, cuánto tiempo nuestros y nuestros adolescentes pasan en el espacio virtual, y estas prácticas que en sí mismo, digamos, algunas nos pueden preocupar más o menos, pero es como decíamos, no es el control lo que se pretende acá, pero sí decisiones informadas, sí la capacidad de discriminar, sí la capacidad de protegerse frente a los riesgos que pueden surgir en estos entornos virtuales. Entonces, en ese contexto, plantearnos en un proceso de reforma curricular, que la educación sexual puede ser optativa, es una brutal negligencia que estaríamos cometiendo. Brutal. ¿Es allí solamente el espacio digital donde vamos a dejar los procesos de socialización predominantes de las adolescentes y los adolescentes? ¿O nos parece que el Estado tiene un rol a cumplir en un currículum abierto, no prescriptivo, orientado a capacidades, a la capacidad de discriminación, de protección, de interacción sana, saludable, de jugar un rol? Eso no es optativo. A no ser que consideremos que el 40% del tiempo de formación de la subjetividad del individuo y la dimensión de la sexualidad es una dimensión optativa en materia educativa del país. Entonces, sé que el proceso de transformación curricular está en discusión, y el término optativo no tenemos claro qué significa. Pero sea que signifique que los centros pueden optar por sí o por no por tener educación sexual, o sea porque es también abierto y optativo para el estudiante la educación sexual, son dos decisiones erróneas que se estarían tomando. Y se estarían tomando en forma errónea, además porque nos dan de bruces contra la propia ley de educación, contra los avances que había tenido el país, etc. Me parece que este estudio, además de todo lo que proporciona en sí mismo y de las herramientas que dará para la educación sexual, entre otras cosas, nos alerta sobre dónde nos parece razonable dejar librada la formación y la definición de orientación, de predisposición, de normas, de valores, etc. Si sabemos que un 70% de los chiquilines hoy acceden, a ver, es una anécdota personal, obviamente, pero digamos, yo como varón de mi época, obviamente que queríamos ver mujeres de nuda, cuando teníamos 14 años, 15 años, la posibilidad era pedirle a alguien de 18 que te comprara una revista en el kiosco o hacer cola para que no viniera del consejo del niño y menor en alguna de las películas suecas. Esas eran las posibilidades. Hoy es un celular. Y sabemos el efecto que la pornografía tiene sobre la deformación completa y absoluta que genera sobre lo que son las prácticas sexuales reales de las personas. Me parece que no admite dos respuestas esto. Esto nos sirve para entender la importancia de entender las redes, de producir conocimientos sobre ellas, de generar herramientas para disponibilizar para la población en general en el proceso de ciudadanía digital, pero también nos sirve para entender que hay esferas responsables que tienen que involucrarse en los procesos de formación en una dimensión tan clave para los individuos, en particular en esta etapa vital, como lo es la identidad sexual, la sexualidad, las prácticas sexuales, etc. Bueno, dejo por acá. Bueno, buenos días a mis compañeras, compañeros de mesa, y a quienes nos acompañan acá en la sala y también por el canal YouTube. Bueno, a ver, algunos comentarios. En primer lugar decir que me parece que justamente esta mesa y este proyecto es parte de una buena práctica, digamos, en términos de producción de conocimiento y uso de conocimiento. Esto de cómo sentar en una misma mesa actores de naturaleza distinta, que no es una práctica nueva, pero es una práctica probada, de que funciona. Y es parte de las evidencias que también tenemos en estos 23 años que lleva el programa de género, sexualidad y salud reproductiva, aquí en Facultad de Psicología. Todavía tenemos muy fresca la celebración de los 20 años porque fue justo antes de la pandemia. Vieron que hay como una sensación del tiempo durante la pandemia como de cierta, digamos, de suspensión o que algo pasó ahí que nos parece que fue ayer y en realidad hace ya casi tres años que celebramos los 20 años. Pero bueno, este programa siempre surgió con esa vocación de conectarse, hacer una conexión entre actores, de naturaleza distinta para fortalecer una agenda de conocimiento, la agenda vinculada a los temas de sexualidad, salud reproductiva, derechos sexuales, derechos reproductivos, salud. Pero también, no solamente conectar actores para identificar necesidades de conocimiento, para desarrollar investigación nacional, sino también una agenda de investigación interdisciplinaria con vocación internacional, también en el mundo global, y también en la perspectiva de generar conocimiento, no solamente que sea útil para informar política pública o informar quehacer profesional, sino también para avanzar en el diseño de intervenciones, de intervenciones, que como decía Selmira, no es que vayamos a inventar cuestiones que desconozcan los antecedentes que hay a nivel nacional o a nivel internacional, pero sí esa necesidad de saber lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos y con qué resultados, y evaluar procesos y resultados. Y en ese sentido, hay una, por lo menos nosotros venimos identificando la importancia de diseñar intervenciones lo más robustas posible, lo más probadas posible, y evaluarlas también en los contextos nacionales, recrearlas a los contextos nacionales cuando son creadas en otros contextos, pero que también nos permita movernos en un siglo XXI que avanza muy rápidamente en términos de producción de conocimiento, el volumen hoy de producción de conocimiento es impresionante, de producción de información que no siempre se traduce en conocimiento sensible y pertinente, son grandes volúmenes de información, pero que bueno, hay que saber cómo manejarse en ese mundo del Big Data, de los grandes números que los entornos también digitales colocan sobre la mesa, y cómo conjugar algo que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, que es esta relación entre las historias mínimas y los grandes números. Porque esas identidades se conjugan y tiene que ver con esas historias más mínimas, más cotidianas, que se conjugan o se producen en los contextos de los grandes números, o del Big Data y de los grandes... Entonces, bueno, ahí tenemos un enorme reto que para nosotros ha sido siempre una vocación, construir esa vocación y un desafío como programa. en un contexto, además, a nivel nacional, como recién decía Fernando, que para nosotros es una ventana de oportunidad la reforma curricular y en particular la educación sexual y la posibilidad, digamos, de ofrecer elementos de evidencias y informaciones que contribuyan a robustecer los procesos de educación sexual, a darle continuidad y a fortalecerlos y a recrearlos en una política que ha sido muy importante en Uruguay, que ha sido observada a nivel regional justamente por el valor que ha tenido y que sin duda amerita y merece y requiere de mayores mejores condiciones para su desarrollo y fortalecimiento, lejos de restringirla, ser una ventana de oportunidad para avanzar en su desarrollo y fortalecimiento. Y en ese sentido yo creo que siempre se va a encontrar a la facultad, a este programa en particular en alianza con esas voluntades de fortalecer la agenda de educación sexual integral. Y porque además hay una cuestión que es clave que tiene que ver con cómo desarrollamos educación sexual integral del siglo XXI que no es la del siglo XX. Tal vez lo sean en algunos contenidos, en otros ya no, porque hay justamente todo lo que ustedes han señalado, hay nuevos retos, también lo saben metodológicamente, nosotros siempre muchas veces conversamos en programas que la metodología principal del taller es una metodología que usamos mucho durante muchos años y que hemos hecho educación sexual no formal o hemos formado educadores en sexualidad. La figura del taller es la figura principal o única inclusive. Y hoy tenemos que pensar metodológicamente otras alternativas, en otras cuestiones justamente por los sistemas digitales. Hoy un taller no se sostiene con adolescentes de la misma manera que lo podíamos sostener hace 15 o 20 años atrás. Es otro. También metodológicamente nos exige innovación, no solamente en términos de contenidos sino también en términos de cómo trabajar los contenidos. Y este es un reto muy importante que también tenemos y que también lo tenemos en esto de construir educación sexual del siglo XXI con conocimiento del siglo XXI con docentes formados en el siglo XXI con instituciones que se tienen que ayunar del siglo XXI también. ¿Cómo alineamos esto que hace unos años atrás se decía tenemos instituciones educativas del siglo XIX docentes formados en el siglo XX y adolescentes del siglo XXI? Bueno, hoy tenemos que decir cómo alineamos esas líneas de tiempo distintas en un tiempo que sea del presente. Y lo último que quería señalar porque estamos con la mesa con los resultados que todos queremos escuchar hay una cuestión que dos cuestiones una ya aprovecho y es una invitación aprovecho la tribuna para hacer una invitación porque es esta cuestión de cómo mirar los temas complejamente. Nosotros mañana por ejemplo hoy se hablaba Fernando comentaba algunos resultados del proyecto que ahora luego Pablo y el equipo presentarán y comentarán del papel de los entornos digitales en la socialización sexual de la población adolescente en los procesos de toma de decisiones como brindar herramientas para la toma de decisiones en adolescentes este es un tema para nosotros fundamental lo hemos trabajado en toma de decisiones reproductivas con adolescentes del proyecto si yo fuera Juan en acuerdo también con UNFA y con UNESCO y con ANEP es un ejemplo de un proyecto que busca mirar toma de decisiones en adolescentes a través de diseños innovadores de intervención en educación sexual y mirar justamente el cómo generar capacidades y habilidades para la toma de decisiones en contextos digitales que es un aprendizaje muy importante y cómo prevenir exposiciones al riesgo por ejemplo y en ese sentido comentar nosotros por ejemplo mañana para que ustedes vean la complejidad de los temas y cómo estamos tratando en esto de ser de mirar o contribuir a mirar la complejidad de estos asuntos mañana por ejemplo presentamos un estudio sobre los pensores sexuales que es la otra cara y es como una cara difícil de mirar también y de adentrar a investigar sobre qué pasa con los pensores sexuales en el Uruguay y es un proyecto con ANI es un proyecto con el INR en el Instituto Nacional de Rehabilitación y Ministerio Interior es otra línea pero que tiene es como la otra cara de estos temas porque los ofensores sexuales tienen una diversidad de ámbitos de intervención y uno de ellos es el entorno digital y obviamente la población adolescente son víctimas de estos procesos y entonces digo comentarles esto porque ya el paso aprovecho es el mismo salón a las 10 de la mañana se pueden sumar va a ser transmitido por el canal de YouTube también de la facultad pero para mostrarles como un ejemplo de esta forma de hacer de pensar nuestros problemas y algo para terminar que me parece que también es una interpelación y es a cómo construimos el concepto de ciudadanía y de derechos y de derechos sexuales y de derechos reproductivos Selmir algo decía cuando introducía este concepto de ciudadanía digital que a mí me parece que es sumamente importante para pensar complejamente la ciudadanía y pensaba también en la declaración de bioética y derechos humanos del 2005 de UNESCO pero en la reciente de noviembre sobre inteligencia artificial y derechos humanos y la discusión también que hay cómo el entorno digital hoy tiene una presencia en nuestra cotidianidad en nuestras formas de relacionamiento humano en nuestra subjetividad tan relevante que aquella dicotomía de aquella división público-privado moderno queda absolutamente fuera ya de como herramienta útil para pensar los problemas si no la triangulamos con cómo se ha recreado el mundo de lo público el mundo de lo privado en un contexto de entornos digitales entonces es un enorme reto para quienes formamos recursos humanos en este caso que trabajan en el campo de la salud y la educación como son los y las psicólogas para quienes producimos conocimiento pero también para quienes hacen uso de ese conocimiento y trabajan en el proceso educativo así que bueno muchas gracias a quienes nos han acompañado en este proceso y con quienes son nuestros socios digamos en esta iniciativa y por mí le damos la palabra a la siguiente muchas gracias gracias Gracias. 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 Bueno. Buenos días. Ahora, de nuevo, creo que estoy compartiendo pantalla para que la gente de YouTube lo pueda ver. Me voy a presentar. Mi nombre es Pablo López. En este momento soy el responsable académico de esta línea de investigación que está dentro del programa de género sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de Psicología UDELAR. Lo que voy a hacer es darles una especie de bienvenida e inducción a lo que es la actividad fuera de la mesa de apertura. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente dos cosas. Presentarles los resultados 2021 de la encuesta que se hizo y les voy a presentar algunas características de la encuesta y después les vamos a presentar la página web del proyecto que se vincula básicamente con la idea de poner la información generada de forma disponible para adolescentes, padres, madres, tutores, familias en general y docentes de forma tal de que estos contenidos, digamos, se puedan trabajar con los chiquilines y que también los propios URISES puedan acceder a ciertos contenidos que les abran algunas ideas acerca de cómo navegar y cómo habitar los entornos digitales de forma segura. Entonces vamos a tener una primera parte que es más académica de presentación de resultados, que va a estar a cargo mío, primero, y después vamos a tener una segunda parte y acá quiero agradecer especialmente la presencia de Marcia Stengel y de Simone Pérez, que son dos compañeras, una, la primera de la PUC de Minas, Minas Gerais en Brasil, y Simone de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Ellas van a presentar algunos resultados de cuestiones que están investigando en Brasil y a Valeria Ramos, una que si bien es verdad que es parte de USPA, también ha sido, es ahora candidata a doctora de la Facultad de Psicología y que hizo una investigación cualitativa asociada a esta línea de investigación, que no era exclusivamente sobre entornos digitales, sino sobre iniciación sexual y vida sexual de los adolescentes, que incluyó, razonablemente, la cuestión de los entornos digitales dentro de su tesis. Lo que nos va a presentar ahora es como una especie de adelanto, porque ella tiene una defensa de tesis próxima, resultados vinculados a lo que tiene que ver con entornos digitales. Esa va a ser la segunda mesa. Y luego, para cerrar, para finalizar, Natalia Silvera va a estar presentando la página web que estuvimos desarrollando y que vamos a seguir, obviamente, alimentando de diversas maneras. Bueno, dicho esto y presentado, digamos, el programa, voy a empezar a hacer la presentación de resultados 2021. Con una... no sin antes, obviamente, introducir... No sin antes, introducir un poco cómo llegamos hasta aquí. En este momento, estamos haciendo la primera toma de datos a nivel nacional en bachilleratos de educación secundaria y educación técnico profesional de todo el país. Va a ser la primera vez que tengamos datos nacionales en un proceso que empezó bastante antes. Acá dicen 2015, pero yo voy a empezar un poco antes. Yo soy educador social y licenciado en educación. Trabajé durante muchísimo tiempo en sociedad civil y desde 2019, recién, estoy en dedicación exclusiva en la Universidad de la República. Hasta ese momento, trabajé muchísimos lados. Y ya en el 2008, en un taller que Valeria Ramos estaba presente, apareció una niña de 7 años un día, mientras tratábamos de hablar acerca de órganos sexuales. Decía, bueno, yo una vez vi una nena que tenía la vulva toda roja, decía, porque tenía una botella adentro. ¿Y dónde viste eso, mi amor? En el celular de papá. Estamos hablando del año 2008, o sea, hace 14 años atrás, donde los celulares ya circulaban con mucho, mucho menos capacidad que ahora, porque prácticamente ninguno se conectaba, pero donde cosas como fotos aparecían y estaban al alcance de los niños. 14 años atrás, 7 años la niña. Esa fue la primera vez que en un taller de sexualidad apareció algo vinculado a la tecnología irrumpiendo en la socialización sexual de los niños. Pero llegado el año 2015 aparecieron, están dando talleres en distintos lugares, aparecieron otras escenas, escenas donde aparecían escenas pornográficas en el medio del taller, escenas donde las preguntas de los gurises iban por el lado de si era o no era posible determinadas cosas que habían visto en internet, y escenas donde algunos gurises ya más grandes preguntaban si era normal que no pudieran excitarse teniendo relaciones sexuales y no estaban viendo pornografía, por ejemplo. Entonces, eso estamos hablando de hace 7 años atrás, con un acceso de los adolescentes a la tecnología que era mucho menor. Entre el año 2013 y 2016, la cantidad de celulares disponibles en la población se multiplicó por 18, y de ahí en adelante lo único que venimos asistiendo es viendo cada vez a edades más tempranas los niños con un celular propio. Lo que ha cambiado, a ver, internet ha cambiado todo, eso es cierto. Ahora, lo que los smartphones han cambiado la vida es mucho más impresionante de lo que internet, obviamente no existiría una cosa sin la otra, pero la accesibilidad que te permite el smartphone y la independencia que le permite a niños, niñas y adolescentes el smartphone sobre el control de su mundo digital es completamente distinto al que podíamos tener a principios de los 2000 cuando todo el mundo requería una computadora para conectarse a internet. La democratización que esto trae es absolutamente celebrable. La posibilidad... Yo a veces pienso... Fernando contaba... Bueno, cuando yo era adolescente... Yo pensaba, bueno, cuando yo era adolescente y miraba Star Trek y veía cómo Picard le preguntaba a la computadora cualquier cosa y la computadora le contestaba todo, era algo que me parecía absolutamente impensable, sin embargo, internet tiene algo de eso. Cualquier cosa que uno le pregunte... Yo ya empecé a... Me divierte a hacer eso. ¿Cómo curar un jazmín? Le hablo. Ok, Google, ¿cómo curar un jazmín habichado? Y ahí te dice... Bueno, esa posibilidad es maravillosa. Pero al mismo tiempo, Google me contesta más o menos a partir de lo que me conoce, de las páginas que visito, de las formas que he buscado, y eso también le pasa a los gurises. Entonces su capacidad de navegar adecuadamente les va a dar respuestas mejores. Y si yo hago una pregunta de sexualidad y tengo horas de pornografía vista, mis preguntas sobre sexualidad no me las va a contestar el Ministerio de Salud Pública ni de Uruguay, ni de Argentina, ni una página especializada en salud sexual y reproductiva. Entonces acá empiezan a conjugarse las prácticas de los gurises con los logaritmos también, a partir de los cuales los conocen y a partir de los cuales les contestan. Acá el concepto de ciudadanía digital se vuelve bastante clave. Aprender a habitar los entornos digitales es lo único que podemos hacer por los gurises. Uno podría decir, ahora después cuando hablemos de pornografía me voy a detener algunas otras cuestiones. La cuestión, lo importante que quiero que sepan es, no soy un investigador que un día dijo wow, está de moda los entornos digitales. Soy un educador sexual, una persona que hace educación sexual, que un buen día se dio cuenta que los talleres de educación sexual que estaba haciendo estaban quedando un poco fuera de la realidad de los gurises, y que lo que ellos querían saber y lo que ellos ya sabían y las formas en las que tenían de entender lo que sabían eran completamente distintas. Eso fue en el 2015, nosotros intentamos hacer en ese momento una mesa académica en el marco del cuarto capaz encuentro que hacemos trianual digamos el programa y no encontramos investigadores nacionales que tuvieran datos acerca de esto. Existe si observate que miran un poco como adolescentes y niños navegan en internet, pero no nada específico sobre sexualidad. En aquel momento entonces hicimos una mesa donde más o menos presentamos cómo estaba el estado del arte y las cosas que estaban preocupando y ahí habían dos posiciones dominantes y nosotros no estamos claramente después de siete años de investigar no nos colocamos en ninguna de las dos. Las dos posiciones dominantes básicamente unas hablaban de los peligros y las cosas horribles que les iban a pasar a los adolescentes por la existencia misma de internet y los entornos digitales y otra hablaba de que era lo más maravilloso del mundo y que nada podía ser mejor que los entornos digitales y realmente está difícil encontrar literatura que quede en algún punto en el medio. Y yo creo que esto tiene que ver con la cuestión de la investigación fuera del conocimiento de la población de la que están trabajando. Uno puede investigar a los adolescentes como si fueran un ratoncito de laboratorio o haber trabajado años con los adolescentes y saber que su vínculo con eso no va a ser directo, obvio e inmediato. No todos se van a exponer en internet, no todos están buscando like, no todos están interpretando que lo que pasa en internet es la verdad revelada. Hay formas muy particulares de involucrarse de los adolescentes con los entornos digitales. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de mirar. Cuando Alejandra hablaba de la cuestión entre el dato y la historia mínima, eso es lo que nosotros estamos haciendo en una cuestión que ha ido de ida y vuelta. Nosotros trabajamos de forma, observando las redes primero, con estudios cualitativos después, que nos llevaron una encuesta, que solo pudimos interpretar con otro estudio cualitativo, que llevaron otra encuesta y que ya mismo nos está dejando dudas y necesitamos, estábamos hablando el otro día con equipo, tomarnos el, este año vamos a tomar la muestra nacional, nos vamos a tomar el 2023 para volver a lo cualitativo y que los gurises nos expliquen algunos datos que son difíciles de entender y nos ayudan a mejorar preguntas que evidentemente no han captado todas las opciones que ellos están imaginando. Y de esa manera hemos trabajado y de esa manera pretendemos seguir trabajando. Cuando ustedes lleguen a la presentación de la web van a ver que hay una parte que se llama observatorio, que no es la entrada ni de adolescentes, ni de padres, ni de familias, ni de docentes, es una entrada para investigadores, para que puedan ver los datos que se produjeron, de qué forma se produjeron y empezar a pensar también entre toda una comunidad interesada en este tema, qué otras cosas quisiéramos saber. Dicho esto, acá hay simplemente una lista de los proyectos que se han ido sucesivamente llevado a cabo para llegar a los datos de 2021. Primero, este proyecto que fue financiado por el Innovation Fund del UNFPA, un proyecto de carácter básicamente cualitativo. El proyecto de ANI fue el que da los datos 2019. Voy a aclarar una cosa con respecto a los datos 2019 que muchos ya conocen. Primera, primer spoiler. No son tan distintos, son básicamente muy específicos. De hecho, esa parte, esa consistencia fue la que nos permitió darnos cuenta de que los datos 2021 estaban para presentar. Las cosas que han cambiado tienen, o mínimamente tienen cambios, son esperables por, y acá quiero subrayar, la muestra de 2019 fue una muestra de adolescentes, tomada en hogares, representante de zona metropolitana de 15 a 19 años. Cuando empezamos a trabajar con la ANEP y con el Departamento de Estadística de la ANEP, nos sugirieron para hacer el muestreo de grupo que eligiéramos qué población íbamos a hacer. Por cuestiones vinculadas a cuestiones más bien de ética, decidimos mantener 15 y 19. Nos dijeron, bueno, hacer la muestra 15 y 19 por grupos es complicadísimo. Elijan un universo distinto, y el universo que voy a presentar yo ahora son bachilleres. Eso da un pequeño sesgo, que es el sesgo de educación. Es decir, y no es tan pequeño tomando en cuenta que se tomaron los datos entre octubre y noviembre de 2021. Recordemos el año que era 2021. Los adolescentes tuvieron meses sin ir al liceo, cuando se nos ocurrió la preciosa idea de encerrarlos. Y además, adicionalmente, cuando volvieron, volvieron muchos menos. Entonces, si bien nosotros llegamos a todos los grupos establecidos en la muestra, llegamos también a un grupo de adolescentes que podríamos decir son los más resistentes dentro de los adolescentes que podemos encontrar de bachillerato. Ustedes dirán, bueno, con todas esas salvedades, ¿por qué presentas igual los datos? Bueno, muy sencillo. Básicamente, cuando nosotros hacemos el análisis de 2019 por nivel educativo, no hay grandes diferencias. Hay un solo indicador que tiene diferencias, en el cual, digamos, podríamos decir, es peor en clase media que en cualquier otra clase. Por lo tanto, cuando analizamos 2019, lo empezamos a comparar con 2020, observamos alta consistencia. E incluso uno de los indicadores que uno esperaría que cambiara, que es la edad de inicio que miran pornografía, ¿por qué esperaríamos que cambiaran? Porque entendemos que mientras más pasen los años, más temprano van a haber visto. Porque más temprano van a haber tenido celular. Eso se dio. Así que, bueno, en principio, los datos tienen una consistencia tremenda entre 2019 y 2021. Así que lo que vamos a ver hoy tiene ese universo. Bachilleres de Montevideo, Canelones y San José. Si todo sale bien, estaremos en un 2023 mostrando el universo Bachilleres de Uruguay. Bueno, en el medio hubo otro proyecto que me parece que vale la pena mencionarlo, que es violencia de género de adolescencia y entornos digitales, porque hay unas cuestiones vinculadas a violencia. Nosotros no nos hemos detenido especialmente a mirar violencia en esta encuesta, pero sí está claro que hay, esto que decía Alejandra, bueno, son distintas caras. Bueno, pero esas caras conviven en el mundo digital y nosotros no podemos evitar mirar cuestiones de violencia. No voy a presentar eso en este caso, porque es un proyecto anterior, pero vale la pena que lo mencione. Lo que decía Gloria, y es un poco lo que motiva el proyecto, ¿no? Los mensajes sobre sexualidad y los mecanismos a través de los cuales los adolescentes se informan, entablan relaciones y regulan sus prácticas sexuales, circulan por ámbitos que son desconocidos para el mundo adulto a una velocidad que no pueden acompañar. Eso es una cosa que era una sospecha y después fue una cosa que se transformó en una confirmación. No es solo los adultos en abstracto, es van más rápido que los docentes, van más rápido que los referentes adultos de los adolescentes, y van más rápido de las personas a las que nos pagan, entre otras cosas, para mirar esto. Es decir, a mí me pagan para mirar esto y ellos van más rápido de lo que nosotros podemos ir. En los cambios de lenguaje, etcétera, Gloria decía hoy, bueno, nos preparaban para un mundo que cambiaba más lentamente. Nosotros hoy hablamos con adolescentes de 18 años que te declaran, yo no entiendo lo que hacen los de 14. O sea, el cambio de generación a generación, que cuando yo estudiaba, nos lo enseñaban, se da cada 25 años, ahora es brutalmente rápido, al punto tal de que no se entienden entre ellos. Entre ellos me refiero a los adolescentes de dos generaciones, pero que ambos son adolescentes. Entonces, poder tratar de captar algo de la velocidad de ese mundo es lo que ha aspirado al proyecto, y con un fin muy concreto que es, y eso lo manifestaron en la mesa de apertura, es mejorar los programas de educación sexual para poder acompasarnos en algo en desarrollo de competencias. Y en esto voy a ser muy claro que capaz que algún docente tenga más o menos amor con el concepto de competencias. Pero para ciudadanía digital uno necesita competencias digitales, porque los contenidos varían brutalmente de un minuto a otro. Lo que tiene uno que saber es qué es lo que generan las cosas que uno ve, de qué forma distinguir un tipo de contenido a otro tipo de contenido, de qué forma distinguir, y parece loco, pero hay que distinguirlo, la fantasía de la realidad. Antes era muy fácil pensar, esta película es fantasía, esto no es lo de la realidad, y ahora en los entornos digitales no está tan claro para los adolescentes qué es fantasía y qué es realidad. Mucho menos cuando hablamos de cuestiones sexuales. Entonces, la idea básica a partir de la cual nosotros hemos venido trabajando es en una discusión teórica acerca de cómo se construyen los scripts sexuales. Los scripts sexuales, ahí está Bozon, acá no es en el aula magna o acá mismo, no me acuerdo. Si eso fue en el salón de actos en el aula magna, él es un colaborador de Francia que trabaja con nosotros, un profesor emérito de Francia que ha venido trabajando, nos acompaña en la encuesta de comportamientos sexuales, y él trabaja sobre un concepto de scripts sexuales que vienen también de Simon & Gagnon, que son subsidiarios del construccionismo social y del interaccionismo simbólico, que básicamente pensaba la construcción de la subjetividad a partir de la socialización en la relación cara a cara como experiencia principal. Y la real por excelencia, diría Berge y Lucman. Nosotros no queremos discutir y decir, tiremos a Berge y Lucman a la basura, ni decir el interaccionismo simbólico murió, pero sí decir, bueno, hay que actualizar algunas formas de pensar en cómo se construyen las experiencias, porque la experiencia cara a cara en el marco de un mundo donde hay entornos digitales no es la misma que la experiencia cara a cara anterior. Donde encontramos adolescentes, en los grupos focales, esto no es de la encuesta, que de más de un adolescente, casi todas mujeres, eso sí debo decirlo, que decían, yo estoy de novia, ¿con quién? Con un alemán. ¿Y cuándo lo viste? Nunca nos hemos visto. Bien, ¿pero no tienen relaciones sexuales? Sí tenemos. Bueno, entonces, la experiencia cara a cara, en cómo la dimensionábamos nosotros, es distinta a cómo la dimensionan algunos de ellos. A algunos de ellos. Porque no quiere decir que la experiencia de esa gurisa sea transpolable a toda la adolescencia. Pero sí, y esto es lo que hay que subrayar, todo lo que sucede en los entornos digitales, y lo que los entornos digitales posibilitan, pasa a ser parte del horizonte de posibilidad de los gurises. Y cuando pasan a ser parte del horizonte de posibilidad de los gurises, quiere decir que en algún momento pueden estar expuestos a la experiencia y reaccionar de distintas formas. ¿Todos los gurises hacen sexting? No. Ahora, todos los gurises, y no solo los gurises, eso ya todos lo saben. Me voy a poner a revisar los celulares acá. Todos los gurises tienen como forma de, como parte de su horizonte de posibilidades, el hecho de que es posible hacer sexting. Y probablemente se encuentran con alguien que les pida hacer sexting. Aunque no lo hagan. Y no es que esté mal que lo hagan, de repente lo hacen. Y es una de las prácticas más disfrutan. Pero lo que quiero decir es, ¿todos los gurises miran pornografía? No. Ahora, ¿todos los gurises tienen dentro de su horizonte de posibilidad la posibilidad de ver? ¿Todos los gurises se creen lo que dice la pornografía? No. Sin embargo, es parte de su horizonte de posibilidad. ¿Todos los gurises van a usar los medios digitales para buscar a alguien para tener relaciones sexuales? No. Pero saben que es una posibilidad. Eso, después Valeria va a hablar un poco más de eso desde un punto de vista más cualitativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es esa cuestión del cambio en cómo se procesan los scripts sexuales. En cambio de cómo los scripts sexuales, que como dice ahí, son como guías de orientación o de lectura, permiten al sujeto situarse y atribuirle un sentido sexual a las sensaciones, situaciones, palabras y estados corporales. No, ahora no son solo eso. No son solo estados corporales. También es darle sentido a los estados, como le decían, estados sentimentales de las redes, a los gifs, al chiste, al meme, etc. Eso lo van a ver ahora cuando vean, Natalia, cómo es el script sexual vinculado al sexting que tienen los gurises. Que parece no tener nada que ver con la vida de uno, pero que es parte de eso. Cómo se aprende a habitar esto en los entornos digitales. Bueno, hablemos ahora, vamos a dividir esto, esta presentación de resultados, en cinco partes. No voy a presentar todos los datos porque sería muy atomizante, pero voy a presentar algunos datos. Y voy a empezar por socialización sexual. Lo que tiene que ver con socialización sexual viene de 2019 también. Venía de una hipótesis que nosotros teníamos en el proyecto original, que era que los entornos digitales estaban perdiendo terreno en su... Los entornos digitales no, perdón. Los agentes de socialización primaria y secundaria principales estaban perdiendo terrenos en la socialización sexual respecto de los entornos digitales. Y en aquel momento ideamos una forma de preguntar que diferenciaba, por un lado, la importancia que los adolescentes le daban a los mensajes recibidos, de la frecuencia con que los adolescentes recibían esos mensajes. Y eso fue muy importante porque nosotros habíamos analizado las encuestas anteriores, donde siempre estaban los padres primero, padre, madre, familia, o algún adulto de la familia, con respecto a de dónde obtenían información. Se preguntaba si de dónde obtenés información. Y decidimos tratar de diferenciar con claridad la importancia de la frecuencia. Cuando nosotros hicimos esto, lo que nos sucedió es, cuando preguntamos cuán importantes son para vos los mensajes recibidos por, y dábamos un pool de opciones, lo que ven en, podían, ellos elegían el primero, el segundo, el tercero, hasta el número que querían. Cuando vos mirás la columna azul, es los que están mencionados primeros, los que ponen primero. Lo que ves es que casi 45% más o menos de los adolescentes ponen primero a sus padres. Padre, como dice ahí, padre, madre, tuto. Está escrito así en la encuesta. Y entre las primeras tres menciones, el 64% son los padres. Estos son los que son para mí importantes. Y segundo está la salud. Tercero y cuarto están los hermanos mayores y los talleres de sexualidad en centros educativos. En importancia, la importancia que yo le doy al mensaje. En centros educativos, les voy a decir, no se puede comparar. Es una tentación que no quiero caer. Pero con respecto a 1019 baja, y eso que esta vez lo preguntamos en centros educativos. No quiero caer en tentación de comparar dos muestras que no son comparables. Pero bueno, bajan bastante. Estaban en general, el centro educativo estaba muy cerca de salud y de padres, que estaban muy arriba. O sea, ¿cuál es el dato que nos da esto? Bueno, los gurises valoran los mensajes que reciben de sus familias. Y valoran los mensajes que reciben del sistema de salud, muy por encima de lo que valoran, por ejemplo, los últimos tres que quedan abajo, ¿vieron? Buscando directamente algún motor de búsqueda, algún amigo a través de Facebook o WhatsApp, otras redes sociales, incluida YouTube. Valoran lo que sucede en persona. ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Cuando le preguntamos, lo que van a ver al costado es parte, yo no lo voy a explicar, porque está en la página web, pero es parte de una campaña que nosotros hicimos para padres. Porque resulta que sí, lo valoran, pero resulta que les hablan poco. Entonces una cosa es, bueno, valoro lo que tú decís, pero qué lástima que no me hables. Cuando vemos acá la frecuencia con la que reciben información sobre sexualidad, los que aparecen primero son los amigos de persona. Y segundo, buscando directamente en Google o en algún otro motor de búsqueda. Acá hay, yo quiero, de todas las cosas vinculadas a entornos digitales, no hay nada que tenga más soledad contenida que la búsqueda directa en Google. Y los gurises, fuera de este dato que es duro, cuantitativo, los gurises nos lo decían cuando estábamos en los grupos vocales. Si yo tengo que besar a alguien, yo pongo, ¿cómo besar? Si yo voy a tener mi primera relación sexual, bueno, ¿qué hacer en la primera relación? Insisto, las respuestas a esas preguntas dependen mucho de lo que hayan visto ellos antes. Porque los logaritmos funcionan así, porque Google funciona así. Entonces esa cuestión solitaria de búsqueda, que es la segunda fuente de información a la que más acceden, después de los amigos, fíjense que los padres aparecen como con mucha frecuencia, apenas en un 14%. Eran 40% de los más importantes, 70% entre los tres más importantes, 14% les hablan. Eso es un problema, eso es una diferencia. Y de ahí hacia abajo, fíjense, docentes en un centro educativo, altuvo un taller sobre sexualidad, insisto, es una muestra tomada en centros educativos. Con mucha frecuencia, no llegan a un 3%. Bueno, acá tenemos un primer problema. ¿A quién le estamos encargando la socialización sexual de los gurises? Y acá es un poco lo que traían en la mesa de apertura. Nosotros queremos, y lo decía Fernando, y a mí me importa subrayarlo, queremos que la educación sexual de los gurises esté en manos de, ni siquiera es de internet, es del logaritmo que le toca, que conoció a ese gurí a partir de cómo navega internet. El otro día, hablando de entornos digitales en Maldonado, un periodista, que se desvió, vieron que los periodistas a veces se desvían de las preguntas, preguntaba, bueno, ¿pero qué habla, qué le decimos a, qué opina de los padres que se oponen a la educación sexual? Yo digo, bueno, tienen todo el derecho de oponerse, yo no opino nada acerca de ellos. Parece bien que haya, somos en democracia, hay gente que tiene opiniones distintas. No obstante, la educación sexual es un derecho, y quiero darle una mala noticia a esos padres. Los gurises, a no ser que los transformen en Amish, pueden ser educados en un centro educativo o por su celular. Y les recomiendo a todos esos padres que no quieren educación sexual, que miren un ratito el celular. Yo insisto a la gente, y les voy a mandar deberes a todo el mundo que está acá, si ustedes no han recorrido la pornografía que hay en internet, disponible y gratuita, háganlo. Porque si no, es como tener un cuarto, imagínense, un cuarto lleno de peligros, adentro de la casa, donde el adolescente entra, pero el resto de los adultos no quieren ni mirar. Eso puede transformarse en los entornos digitales, educando en sexualidad. Educando en sexualidad. Entonces, tomando en cuenta estos datos, es hora de que justamente el sistema educativo, especialmente, se pongan, y por supuesto las familias, o sea, yo no le niego el lugar a la familia en la educación sexual, es fundamental. Pero tienen que hablar con los gurises, mirar lo que miran, saber lo que se puede hacer, porque si no entendemos cuál es el horizonte de posibilidad de los gurises, no tenemos nada para decirles. Dicho esto, que tiene que ver con socialización, vamos a pasar al segundo tema. El segundo tema es un tema muy distinto 2021-2019, y lo distinto es lo que miramos. Nosotros en 2019 habíamos visto agresiones en red, mirado, digamos, de forma aislada, quienes hacían como un, había una serie de fotos, veían qué personas les parecían más lindas o menos lindas, y preguntábamos acerca de las personas menos lindas, era para ver cano de belleza. No es un término feliz, pero un término que los adolescentes comprendían. ¿De acuerdo? Disculpen. Y les preguntamos, bueno, ¿qué tan seguido has visto que a estas personas se las agregan? ¿Y qué tan seguido has sido tu agresor de estas personas? Con frecuencias anuales. Había un interés especial de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP de empezar a mirar algo más vinculado al bullying, especialmente al ciberbullying. Entonces cambiamos completamente ese módulo y lo que nosotros preguntamos acá, no les voy a presentar todo, les voy a presentar algunas cosas, pero lo que preguntamos, hicimos una definición técnica de bullying, hay mucha definición de ciberbullying, y lo que difieren todas es en el periodo de tiempo que se tiene que sostener. Hay algunas que hablan de un mes y hay algunas que hablan de seis meses. La experiencia clínica del equipo, yo no soy psicólogo, pero todo el resto, bueno, Manuela tampoco es psicóloga, pero tenemos, estamos en Facultad de Psicología, rodeados de psicólogos y psicólogas que trabajan con adolescentes, y coincidían que dos meses ya se volvían insoportables para cualquier adolescente, y que todos terminaban, cuando llegaban a las consultas, a veces en periodo de menos de dos meses de agresión sistemática, ya estaban con un daño psíquico importante. Así que definimos normativamente preguntar por dos meses. Entonces empezamos a preguntar si directamente ellos, no si habían visto, si directamente ellos, también preguntamos si habían visto y si agredieron, pero si directamente ellos habían sufrido agresiones en algún momento, y ya no por ser menos lindos, sino que aclaramos una serie de mecanismos de discriminación que lo van a ver ahora, y les preguntamos también si esas agresiones habían durado al menos dos meses. Y la verdad, los números son mucho más altos de lo que yo imaginé que iban a ser. Y de hecho eso es una de las cosas que tendremos conversada el año que viene con los gurises, a ver si efectivamente se comprende, o yo estoy muy perdido de la cantidad de bullying que hay en este país, o hay que ver qué interpretan ellos por agresión, hay que ver cosas. Pero no importa cómo lo veamos, ante la pregunta concreta que es, porcentaje de adolescentes que han recibido agresiones de carácter discriminatorio a través de cualquier medio digital por características étnicas, género, orientación sexual, discapacidad, obesidad o cualquier otra de personas. Así se preguntaba, ¿no? ¿Has recibido agresiones? Bueno, el 39% de los adolescentes han recibido agresiones. Eso, si se quiere, hasta me parece bajo. Conociendo a los gurises, que son... O sea, habiendo sido adolescente, parecería hasta bajo. Pero el problema es cuando vos le preguntas a esas personas, cuando contestabas que sí a eso, se abría otra pregunta, que se le abría solo a los que contestaban que sí, que es cuántas veces esas agresiones se habían sostenido al menos durante dos meses, de forma sistemática. 46% de esos agredidos responden que sí. Tengo una interpretación sobre esto, libre, vamos a decir, lo vamos a tener que confirmar en el estudio cualitativo, pero es... Yo tiendo a pensar que el porcentaje que se siente agredido es más propenso a haber sido... Quiero decir, que hay un subregistro de las agresiones totales porque el que no la recibió mucho no lo vive con tanta intensidad como el que lo recibió mucho. Esto te da un 16.9% de la muestra sufrió agresiones al menos durante dos meses en el último año de forma constante a través de entornos digitales. Eso es mucho. O sea, estamos hablando de uno cada seis, más o menos, víctimas de bullying. Yo si esto lo traslado a una clase... O sea, me parece mucho... Como... Como le diría... Como investigador de la Facultad de Psicología. Si lo traslado a una clase me parece probable, ¿saben? Que en realidad, piénsenlo, son... Uno de cada seis pueden ser tres, cuatro gurises que en una clase hayan sufrido agresiones. No sería tan extraordinario, en realidad. Y acá me parece que esto sí es importante señalar. Otra cosa que se ve muy claramente la diferencia es en las agresiones cuando uno las mira por género. Cuando vos mirás por género, en el total de agresiones, las mujeres están a la derecha, los varones a la izquierda. No sé cuán bien se ve allá, porque están viendo ahí atrás. Pero básicamente se sintieron agredidos 42% de las mujeres, 33% de los varones. Ahí hay unos nueve puntos de diferencia, que están por encima del margen de error de la encuesta. Que no es una diferencia tan grande. Ahora, cuando eso vos lo pasás a las agresiones sistemáticas, los varones han recibido agresiones sistemáticas un 31% de ese porcentaje, de los varones agredidos el 31% lo recibieron durante más de dos meses. Y las mujeres que declaran eso son más del 54%. Es decir, en principio, si consideramos mujeres y varones por separado, el 23% del total de las mujeres de la muestra sufrieron ciberbullying y el 12.2% de los varones. O sea, ese número general, cuando uno lo mira por género, aparece el doble prácticamente de las mujeres que de los varones. Con respecto a los agresores, yo no puse los números acá, pero los tenemos, se los comento. Porque si no es una presentación eterna, estamos hablando de menos de un 5%. Obviamente, era esperable que los agresores fueran menos. Obviamente, menos que las víctimas. Suelen serlo. Los testigos, por supuesto, son mucho más que las víctimas. Es decir, está dentro... La consistencia de los datos es la que uno espera para el fenómeno de bullying. Poco agresor, muchos testigos, algunas víctimas. Y no hay diferencias significativas desde el punto de vista de género en términos de agresores. Es decir, hay tantos agresores varones como agresores mujeres. La diferencia que se ve está básicamente centrada en las víctimas. Comentemos ahora algo de sexting, algo ya lo comentó Fernando. Y acá, sobre sexting, me quiero detener en algunas cuestiones previas a los números. La palabra sexting, bueno, ya saben, viene del inglés. Es intercambio de material sexual normalmente con dos tipos de fines. O fines excitatorios, concretamente, o fines de conquista. O sea, el sexting se ha vuelto parte de los rituales de conquista. Y si ustedes ponen en YouTube la canción esa, Pásame tu pack, que tiene como cinco años ya. El pack, refería a el pack de fotos que me mostrás para ver si me interesas. Hay gente que esto lo ve, hay que horrible, se está mercantilizando el cuerpo. Sí, como siempre. O sea, no es tan distinto. O sea, es vía internet algo que existió toda la vida. Tampoco es tan extraordinario. Desde mi abuela que contaba cómo tenía que irse disfrazada a la casa y se iba a la casa de una amiga para producirse. Bueno, siempre hay una forma de querer venderte en términos sexuales. Si uno mira la sexualidad como un mercado en un punto. Y ahora, bueno, ahora usan medios digitales. O sea, hay una cuestión vinculada a la conquista y hay una cuestión vinculada concretamente a la posibilidad de excitarse a través de eso. Que suele ser a través de fotos o conversaciones. Las conversaciones son lo más importante que ellos usan. De hecho, en los datos cualitativos también lo dicen. Que a veces suele ser mucho más excitante lo que se dice. Incluso por escrito. Incluso cuando no es audio. Más allá que se mandan audio. Que es lo que se manda. Con respecto a las prácticas de sexting. ¿No? Como ven ahí está. Las conversaciones son lo más importante. Cuando preguntas si has recibido fotos. Y acá me quiero detener este segundo. ¿Has recibido fotos o videos sexualmente explícitos de una persona sin haber sido solicitado? O sea, más de la mitad de los adolescentes recibieron fotos o videos de otra persona sin haberlos pedido. En la parte cualitativa. Sobre todo las gurisas. Vivían esto muchas. Depende de donde viniera la foto, ¿no? Pero con una violencia muy grande. Les parecía tremendamente violento. Sobre todo si era un compañero de clase. Sobre todo si era una persona que venían todos los días. Esto de recibir una foto o un video masturbándose. Concretamente me acuerdo de un caso. De un muchacho que se lo mandó a toda su generación en un liceo. Y después las gurisas decían. Y yo al otro día no quería ni que me tocara. Es razonable pensar que hay un efecto. Esto que a nosotros capaz como adultos nos parece más razonable. No necesariamente al muchacho que hizo esa acción le parecía tan poco razonable, ¿no? O sea que este segundo indicador es importante. Muchos reciben sin haber pedido nada. ¿Por qué? Porque el sexting forma parte del horizonte de posibilidades. Y para algunos se forma parte del ritual de conquista. Te estoy mandando esto. Mirá. Mirá lo que te estás perdiendo. Ustedes se imaginen. La foto que va atrás de este. El tipo de foto que va atrás de ese mensaje. Con respecto de la solicitud. Y esto para mí es un dato también bastante interesante. Cuando uno lo corta por género. Esto no lo tengo cortado por género acá. Pero están parejos. O sea, no vayan a creer que acá son más varones que mujeres. Están parejos. Lo interesante es que con respecto a la solicitud. Solicitan más de lo que mandan. Y eso en el 2019 también era así. Es decir, hay más que solicitan que mandan. Yo entiendo, cuando nosotros hicimos en 2019. Esta encuesta no incluyó todavía el análisis de clústeres. Pero cuando nosotros hicimos el análisis de clústeres en 2019. Daba que había como un tipo. Habían como tipos de usuarios en la red. ¿Por qué hay más gente que solicita de la que manda? Porque en general como que tienden a mantener su intimidad los adolescentes. Contra todos los prejuicios que uno podría tener de solo observar las redes sociales. Los adolescentes, en su inmensa mayoría, tienen buenos mecanismos para mantener su intimidad. Para no exponerse. Y para preservarse de los daños principales. Pero lamentablemente ese mecanismo principal que usan. Sobre todo para preservarse de daños que puede generar sexting eventualmente. Es la confianza. Cuando uno mira estos datos por varones y mujeres. Los varones suelen hacer sexting hasta en un 80% con desconocidos. Y las mujeres más de un 70% lo hacen exclusivamente con su pareja. ¿Por qué? Entre otras cosas para preservar. Y entonces usan como mecanismo de seguridad. Un mecanismo de seguridad que no está preguntado en la encuesta. Que es la confianza. ¿Se entiende? En la encuesta preguntábamos. ¿Te tapas el rostro? ¿Te hacés que no se te reconozca la voz? Eso preguntábamos nosotros. Porque son los mecanismos de seguridad que. Trascienden la posibilidad de la confianza o no confianza. Lo cierto es que los mecanismos de seguridad se usan poco. Y básicamente apelan a la confianza. Uno diría. ¿Eso? ¿Es suficiente? No. ¿Funciona? Yo les diría la mayoría de las veces sí. La comparación entre los niveles de sexting. Como ustedes ven. En términos de fotos andan un 20%. Y videollamadas andan un 15%. Con respecto a las viralizaciones. Incluso a las microviralizaciones. Uno cuando piensa en viralizaciones piensa. Bueno. Se enteró el mundo entero. No. A veces con que se entere todo el liceo. Es más que suficiente. Como para destrozarte la vida. ¿No? Con respecto de las viralizaciones. Con respecto a la cantidad de sexting que se hace. No son tantas. Si el mecanismo confianza funciona. Cuando el mecanismo confianza deja de funcionar. ¿Qué es lo que viene a continuación? Bueno. La violencia sexual directamente. Exactamente. Porque el porn revenge. El porn revenge. Como le dicen. O el sextortion. O cualquier uso de esa foto que se haga. Para perjudicar a quien la mandó. Es violencia sexual. Y eso es un mensaje que nosotros tenemos que poder transmitirle. Con mucha claridad a los adolescentes. Porque no lo viven como violencia sexual. O sea. Tienden que violar a una persona. Esto puede ser una violación. Bueno. Esto es violencia sexual también. Es una violencia sexual terrible. Porque además es pública. Y genera consecuencias complicadas. Además todos sabemos que acá hay diferencias de género también. Muy importantes. En las consecuencias que sufren. A partir de una viralización. Varones y mujeres. Con respecto entonces. Sexting. Las prácticas están muy ordenadas. Muy igual que el 2019. Un poco lo decía Fernando. Uno de cada cinco. Ha mandado fotos en el último año. Y el tema de las conversaciones. Parece menor. Pero hay gran. Nosotros ya vimos muchos casos. Donde las conversaciones son lo que. Se viraliza. Y hay determinadas conversaciones. Donde yo cuento lo que te haría. O lo que quiero que me hagas. Que prefiero que. Mi madre. Mi padre. Mi docente al liceo. No esté mirando. Entonces. A veces esas conversaciones. Si son utilizadas. Sobre todo. En sextortion. Es decir. Vos no querés que yo mande esto. No querés. Que tu papá se entere de esto. Que me dijiste. De este audio. Bueno. Hace tal otra cosa. Tal cual cosa. Se entiende. O sea. Las conversaciones no son inocuas. Tampoco. Porque ahora. Una cosa es que yo. Lo hable contigo. Y otra cosa. Es que todo lo que hable contigo. Y es parte de nuestra vida actual. Quede registrado. Porque nadie llama por teléfono. Mandan más audios de WhatsApp. Es más. Los que somos adultos. Cuántas veces decimos. No. Voy a tener. Para este tema. Te voy a llamar. Porque no puede quedar registrado. Bueno. Los gurises no tienen mucho esa lógica. Se entiende. De todos modos. Por supuesto. Toda llamada puede ser grabada. Pero. Fuera de eso. Sin que nadie se entere. Pero fuera de eso. Es mucho más fácil. Haber dejado el registro. Que además. Después me permite. Hablar. Hay algunas. Medidas de seguridad. Que se pueden tomar. Que hay que trabajarlas con los gurises. ¿No? Tema que los mensajes se borran rápido. Los mensajes temporales. Ahí. Hay como. Sobre todo WhatsApp. Que es el medio que más usan. Acá no lo puse. Porque quería. Centrarme como en algunos temas. Clave. Vamos ahora a encuentros con desconocidos. Ah. Eh. En el 2000. Ustedes van a ver ahí. En esa placa. Nosotros tratamos de ser lo menos sensacionalistas posible. Entonces pusimos. Uno de cada diez adolescentes. Se ha encontrado con una persona. Que conocía solos. En internet. Y ha tenido relaciones sexuales. Con esa persona. En el último año. Eso es mentira. Porque era uno de cada siete. En el 2019. Pero para no poner uno cada siete. Bueno. Déjenlo en uno cada diez. No hagamos sensacionalismo. Tampoco queríamos. Tener una campaña. De asustar a los padres. Pero sí de alertarles. Hola. Esto. Uno de cada diez. ¿Es tu hijo? El que fue a encontrarse con una persona que no conocía ahí. ¿O tu hija? Por lo menos para que tengan idea de que es parte del horizonte posibilidad de los gurises. Era uno de cada siete. La vez pasada. Actualmente está en uno de cada ocho. En esta muestra. Instagram. Insisto. Es una muestra distinta. En esta da uno cada ocho. Eh. Donde le preguntabas. Bueno. ¿Has concretado algún encuentro con una persona? Con la que se conocían a través de una aplicación de cintas. Una red social. ¿Está? Acá hay una cosa que era bastante distinta del dos mil diecinueve, pero es interesante. Son menos los que contestan que se han encontrado con alguien. Es uno cada cuatro. Dos mil diecinueve contestaban más. Pero son más los que en esa primera vez que vieron un desconocido tuvieron relaciones sexuales. Prácticamente la mitad. ¿Por qué? Porque forma parte de los rituales, de las posibilidades de conquista. Habían algunos adolescentes que contestaban en el estudio cualitativo. Cosas como, bueno, ahora tenés la posibilidad de que si alguien te cancela, agarrás el celular y capaz que a la media hora ya conseguiste otra persona con la que juntarte. A tener relaciones sexuales, ¿no? Estamos hablando. Entonces, dada la posibilidad, dada una posibilidad cierta y dado que el deseo de tener relaciones sexuales, es bastante más, capaz que solo a mí no me pasa, pero era bastante más intenso en la adolescencia y juventud, que cuando sos un poco más grande, es bastante razonable que esa posibilidad se utilice. ¿Por qué importa esto? Bueno, importa sobre todo por fenómenos. O sea, eso, cuando no es problemático, precioso. Si todo el mundo pasa precioso, no hay drama. Problemas que, acá hay dos problemas. Uno, la comunidad LGBT utiliza más este sistema que las otras. No es dato uruguayo, es un dato mundial. De hecho, nosotros, la muestra nuestra no permite abrir para ver por orientación sexual, porque son pocos los captados como para saberlo. Ahora, muchas veces estos sistemas los usa gente que hace crímenes de odio. Es decir, que cuando llegas al encuentro lo que hacen es pegarte, robarte. Y después, muchas veces estos sistemas los usan los groomers para abusar sexualmente de personas con las que se contactan. Los groomers clásicos, digamos. El grooming donde la persona tenía que encontrarse con la víctima, ¿no? Ahora hay un grooming también exclusivamente cibernético que es para producción de pornografía, etc. Pero este es cuando ocurrió lo de Operación Océano. Vinieron e hicieron una entrevista acá. Ustedes vieron que las gurisas básicamente eran de clase media, la de Operación Océano. Entonces yo decía, bueno, obviamente el explotador es un desastre. Ahora, acá hay un problema de falta de comunicación con estas gurisas y con la gurizada en general. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay un solo dato que da alto básicamente en clase media? Es este. Los que más hacen esto son los de clase media. Esto no es una cosa que esté bien o mal en sí misma. Pero hay una serie de medidas de cuidado que podés tomar o no tomar para que te vaya bien en estos asuntos. Nosotros, en el 2019, no habíamos preguntado por una medida de cuidado que lo que nos decían los gurises es lo que más usan. No, no la usan tanto, pero por lo menos la usan. Que es el uso de la ubicación en tiempo real. Si yo me voy a encontrar con un desconocido, por lo menos que alguien sepa permanentemente dónde estoy. Entonces, si ustedes miran, ¿qué podría decir? Bueno, los adolescentes buscan la manera de cuidarse. ¿Vieron la opción ninguna de las anteriores? Es decir, no hago nada de nada para cuidarme. Bueno, es muy marginal. La mayoría hacen algo. Ahora, ¿qué es lo que hacen mayormente? Encontrarse en un lugar público. ¿Alcanza eso? No. De hecho, capaz que, si tenemos oportunidad, hay una publicidad contra el grooming muy interesante de Chile. Nosotros la colocamos en la página web. Capaz que tiene la oportunidad de mirarlo porque la verdad que está muy bien hecha. De cómo, incluso encontrándote en un lugar público, etc. No alcanza en términos de seguridad. Lo segundo que más usan es hablar antes por teléfono. Eso es bueno, por lo menos en términos de voz. Pero tampoco sería estrictamente suficiente. La videollamada, que sería una cuestión bastante más segura, aparece con uno de cada cuatro. Lo que nos decían los gurises, por eso yo les digo, voy de lo cuánto y lo cuál. Esto es el número. ¿Qué nos decían de este número? Nos decían, hay como una cuestión de no estoy confiando en vos si te pido una videollamada. Es como un mensaje de no sos confiable. Y en general no querés darle el mensaje de no sos confiable antes de encontrarte. Entonces, por eso la videollamada se pide poco. Bueno, avisarle a alguien dónde vas a estar. Bueno, acá eso creo que es un buen sistema. Pero no llega ni a la mitad ninguno de los casos, ni a amigos ni a padres. Es decir, es un encuentro con un desconocido donde el 60% o el 70% van en soledad. Sin que nadie sepa con quién se van a encontrar. Ni dónde, ¿no? Me pedí que me llamen a determinada hora para saber que estaba todo bien. Ese es uno de los mecanismos también más recomendados a nivel internacional. No lo hace nadie, ¿eh? Entonces, bueno, esto es un problema en general que los burices se encuentran con desconocidos a través de internet. No, es una realidad ahora. El problema es lo inseguro que hacen esa práctica. Esto es como... Como cuando... Voy a volver 25 años atrás, como cuando el programa empezó. Bueno, el problema es que los adolescentes tengan relaciones sexuales. No, el problema es que no se cuiden. El problema es que no usen preservativo. El problema es que los embarazan en la adolescencia. El problema es que los adolescentes se encuentren con desconocidos. No, el problema es que lo hagan de una forma descuidada, de una forma que los expone a peligros que no son nada convenientes que vivan. Y para terminar, y lo dejo al final porque es más que el último núcleo delirante del equipo, especialmente el mío, ¿ah? Que es el tema del uso de pornografía. ¿No? Nosotros en la encuesta 2019 preguntamos modestamente algunas cositas vinculadas a pornografía. Sabíamos cuántos consumían, desde qué edad, con qué frecuencia. Este año hicimos el módulo de pornografía, lo ampliamos, y empezamos a averiguar otras cosas. Algunas con bastante finesa y otras más, que necesitamos seguir trabajando. Y antes que nada, y esto voy casi a remitir a lo que dijo Fernando. Esto es una cita de Lessig, que en realidad es citado por Sergio Daniel Ruiz. Sergio Daniel Ruiz es un abogado y estudió el tema Pornografía para el Mercosur, con respecto a las regulaciones acerca del uso y distribución de pornografía para niños. Ustedes ponen en Google, regulación de pornografía para niños, y encuentran 150.000 artículos de pornografía infantil. Y está dificilísimo que alguien diga, no, no, yo no estoy preguntando por pornografía infantil, estoy preguntando el acceso de los niños a la pornografía, que es otra cosa. Casi no hay. Pero este artículo, que era interesante, me planteaba una cosa que yo nunca lo había pensado así, lo observaba, pero nunca lo había razonado de forma sistemática, que tiene que ver con las barreras que había entre los niños y la pornografía antes de Internet. Entonces lo que decía es, bueno, nuestro comportamiento es regulado por cuatro modalidades. Las leyes, y está en el Código Penal, no se puede dar pornografía a un niño. Las normas sociales es, el que le da pornografía a un niño está mal visto. Le tengo que pedir, vieron lo que decía Fernando, le tengo que pedir a un amigo de 18 años que vaya y lo compre. Porque a mí no me lo van a vender. Porque si se entera en todo el barrio de que el kiosquero anda vendiendo estas revistas, va a tener un problema el kiosquero. Hay una sanción social. Estoy hablando noventas. El mercado tenía que tener la plata, además. ¿Quiero comprar un video? ¿Quiero comprar una revista? Y yo, si soy niño, si tengo 10 años, no tengo la plata. Y probablemente no tenga el interés. Si tengo 11, tampoco. Vieron que Fernando puso el ejemplo. Cuando tenía 15 años, era como la edad de ver pornografía, la verdad. Era como, yo soy un poco más joven que Fernando, pero con esto de que el tiempo ahora se aceleró, pero antes era, mi vida fue bastante, mi adolescencia en ese sentido fue parecida a la edad. Él dice, esto es una anécdota personal. Yo pensaba, en el caso de los varones, es una anécdota de casi todos los varones que tenemos 35 años y más. Y la arquitectura. No era solo no tengo la plata. Es, el kiosco tiene las revistas tapadas. El videoclub tiene un cuartito donde yo voy a encontrar la película. Porque no está a la vista de los niños. Todas esas barreras cayeron con el celular. Todas. Ahora, cualquier niño puede ver cualquier cosa siempre que tenga un celular en la mano. Entonces, lo que se preguntaba este hombre es, bueno, ¿hay posibilidades de regular esto? Dice, y las va a tener que ver. Yo no lo voy a hacer acá. Hemos hecho un... Últimamente, además, con Simone y Marcia, estamos armando un proyecto sobre pornografía. También para trabajar en Brasil. O sea, en Uruguay y Brasil. Hemos hecho una revisión de literatura muy amplia acerca de las consecuencias que tiene el consumo de pornografía en niños, niñas y adolescentes. Y no son buenos. Realmente no son buenas las consecuencias. Hay discusiones a nivel adultos, pero no hay muchas discusiones a nivel niños, niñas y adolescentes. No tienen que ver pornografía. No tienen capacidad de distinguir lo que sucede. No entienden que es real y que no es real. Y aprenden guiones sexuales que son violentos. El porno mainstream es básicamente violento. Además, genera una necesidad de ir explorando. Por eso yo les digo, si no están acostumbrados a las plataformas pornográficas, tienen que mirarlas. Tienen que ir a ver lo que hay adentro. Porque la posibilidad de ir escalando en los niveles de violencia es muy sencilla. Los gurises mismos entienden, saben de lo que están hablando. Incluso se llega a la pornografía por caminos. Vieron que está de moda, sobre todo en algunas clases sociales, el anime. Del anime al hentai, que es porno anime. Y que el hentai además suele ser muy brutal. Como así, el anime también es brutal en términos físicos. Bueno, así, imagínense pasar eso a pornografía. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema con el tema del uso de pornografía por parte de niños, niñas y adolescentes. Y quiero que tomen en cuenta. Bueno, insisto, no son dos muestras iguales, pero hay un aumento en el consumo general. Estamos hablando de un 67% de los encuestados declaran haber visto pornografía alguna vez. Ese es un número insignificante con respecto a lo que viene. ¿A qué edad ven pornografía por primera vez? En esta encuesta, entre los 6 y 11 años, uno de cada cuatro ya han visto pornografía. Y si suman, a los 14 años, ¿se acuerdan que Fernando dijo yo tenía 15 años? A los 14 años está ahí. El 78.7% de los adolescentes ya vieron pornografía. Entonces, si estamos hablando de un cerebro que no está preparado para esas escenas. Yo el otro día en la conferencia de Cipiab lo decía con bastante claridad. Cuando yo trabajaba en campo en abuso sexual, todos sabíamos que exponer a un niño a pornografía era abuso sexual. Todos lo teníamos claro. Ahora tenemos un 80% de los gurises menores de 14 años mirando pornografía y todos estamos haciendo de cuenta que no pasa nada. Que no es un tema. Eso es educación sexual. Como dice, hay un manual ese de Children que habla de desinformación sexual. Pero fuera de que nos guste más o nos guste menos, está socializando y está generando subjetividad. Entonces, yo le diría a los padres estos de nuevo, vuelvo el periodista, que me dijeron, bueno, ¿les parece? ¿Qué opinás de los padres que dicen, bueno, que no tengan educación sexual mis hijos? Bueno, a no ser que piensen que están en el 20% que no miró y que jueguen a la lotería, más vale que alguien diga algo acerca de lo que ven los gurises en internet. Porque además hay otra cosa. En la revisión que nosotros hicimos, lo único que está probado que funciona, y aunque les va a parecer increíble lo simple que es, es hablar de pornografía con los gurises. Les baja los niveles de creencia en la pornografía y de tratar de imitar los roles de los roles, los scripts sexuales que ven en las películas pornográficas. Y ya en eso, en los países donde lo han empezado a hacer, han podido observar cómo baja este intento de transponer la pornografía a la vida real solamente con hablar de pornografía en las escuelas y explicar la diferencia entre lo real, lo no real, etc. Esto es la frecuencia. ¿Cuánto miran? Bueno, fenómeno, miran. Ya vimos que miran de temprano. Vamos a ver cuánto miran. Si ustedes miran ahí lo que sería... Yo ya no veo ni los colores. Disculpenme, pero me voy a tener que levantar. Saben que no distingo los colores. Ah, perdón, estaba bien. Menos de una vez al mes. Está bien. Si ustedes ven ahí la columna verde, que es menos de una vez al mes, estamos dentro de los que miran, por eso no hay nunca. Está el 50% de las mujeres y el 17% de los varones. Es decir, hay una diferencia de consumo entre varones y mujeres. Si ustedes miran las primeras frecuencias, la columna azul primera, ignórenla, que son los que no contestaron. Vamos a la naranja, la gris y la amarilla. Si ustedes suman la naranja, gris y amarilla, que la amarilla es por lo menos una vez por semana, los varones, más de la mitad de los varones miran por lo menos una vez por semana por la fila. O sea, ya no nos importa tanto ese 60%, ese 70% que mira, sino que además los que miran no es que miraron alguna vez. Porque la pregunta está hecha, ¿alguna vez viste? Sí, una vez por semana miro, por lo menos. En el caso de los varones. Cuando ven el caso de las mujeres, eso anda en un 23%, más un poquito menos de la mitad de las mujeres miran al menos una vez por semana. Entonces, ¿es un fenómeno masculinizado? Sí. ¿Es un fenómeno masculino? No. Ya no. En la época de Fernando, sí era así. Ahora no. ¿Y por qué? Acá hay una cuestión, esto lo voy a pasar rápidamente. Acá hicimos como un pool de motivos por qué miran pornografía por primera vez. Y la inmensa mayoría, y esto quiero que quede claro, fue por curiosidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que solitos agarraron su celular o su dispositivo y se pusieron a buscarlo. Habían otras opciones como me lo mostró un amigo, buscaba excitarme sexualmente, me lo mostró un familiar, primo, hermano, etc. Apareció en internet sin que lo buscara, pero es bastante más marginal. La mayoría de lo que hacen es, yo quiero ver pornografía y van y buscan. Porque no es que no sepan que existe. Todos saben que eso existe. Y acá esto, para poder empezar a vincular esto con el tema de scripts sexuales. Uno de cada cinco han visto pornografía con sus parejas como parte también del juego sexual. Es decir, están integrando la pornografía a la sexualidad compartida. Ya no es una experiencia personal, sino una cosa que hacen con otro para excitarse. Acá están los estudiantes que en aquel 2015 me decían, yo no puedo tener relaciones sexuales con mis parejas si no miro pornografía. Están acá. O sea, esta integración. Y ahí es donde viene lo cual y lo que yo les digo, 2023. ¿Qué pasa con estos? ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque es parte del juego? ¿O lo hacen porque no pueden separarse de la pornografía para tener relaciones sexuales? Eso no lo podemos saber en la encuesta. Eso no lo podemos saber cuando les preguntemos directamente. Y acá esto yo lo voy a presentar con género incluido. Es decir, con diferencia de género. Voy a presentar primero lo de arriba. Porcentaje de adolescentes que considera que lo que sucede en la pornografía. Les voy a leer porque ustedes están lejos. Yo también, la verdad. Es solo ficción y no se puede llevar a la vida real. Eso opina en el 44% de las mujeres y el 31% de los varones. Es en parte replicable en la vida real. Eso opina el 26% de las mujeres y el 42% de los varones. ¿Entienden? Hay una diferencia en cómo se vive el script sexual pornográfico entre varones y mujeres. Ahora, el problema es que después van a tener relaciones sexuales y eso lo tienen que negociar de alguna forma. Y no me van a creer, pero los scripts sexuales son más bien de los varones diciendo a las mujeres hacer lo que yo quiera. El porno mainstream. Es perfectamente replicable en la vida real. Es una cosa muy marginal. Y hay un porcentaje de no contesta que está muy normal, digamos. Acá, en la de abajo, había una opción que ninguna de las anteriores refleja mi opinión. Que acá tuvo 22 y 13%. Que acá en esta respuesta nos dio como el 70. ¿Qué quiere decir eso? Le estamos cerrando las opciones que estamos poniendo. No obstante, fuera de que ese tiene un problema que tenemos que ver, esa pregunta. Dentro de las opciones que pusimos hay una que ha tenido un número de respuestas importante, el 30% igual. Entonces, vale la pena mirar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La pornografía. Le preguntábamos a valores y mujeres, ¿no? Le ha aportado ideas positivas para sus vínculos sexuales. Eso contestan el 31% de los varones y el 12% de las mujeres. Es decir, de nuevo, ¿cómo negocian esas ideas positivas después los varones y las mujeres en las relaciones sexuales y heterosexuales? Por supuesto, estoy hablando, pero después también, le insisto, no tenemos apertura como para abrirlo por orientación sexual acá. Es buena para su vida sexual, dicen, el 14% de los varones y 3,5% de las mujeres, o sea, 4 veces menos. Hay, obviamente, una relación con la pornografía que es distinta entre varones y mujeres, pero en la medida que la pornografía socializa, y en la medida que varones y mujeres tienen después relaciones sexuales, esto es especialmente importante para verlo. Y ahora sí, yo quiero terminar la presentación agradeciendo, en primer lugar, y aunque no hay ninguno acá, a todos y todas las adolescentes que han participado de este proyecto, que han sido muchísimos. Contestando la encuesta 2019, contestando la encuesta 2021, haciendo la red social ficticia que hicimos un experimento en el 2019, en todos los grupos focales previos al 2019, en todos los grupos focales posteriores, en la realización de los videos que están en la página web, en Legionado, en todo momento han participado adolescentes en este proyecto, y sin ellos, evidentemente, sin esa gente es imposible. A las autoridades de la ANEP, que nos permitieron, la verdad, no le teníamos tanta fe a esto, a que nos iban a decir, bueno, sí, pueden venir a preguntarle cuánta pornografía miran nuestros estudiantes. Creo que ahí Gloria ya se fue porque tenía otro evento, pero hay un rol de Gloria que fue muy importante jugándose por esto. A las agencias nacionales que apoyaron, tanto CECIC con el programa de grupo, como la ANI, y a las agencias internacionales, en especial a UNPA y también a UNESCO, que se sumó al año pasado, a las colegas extranjeras, a Marcia y a Simone, que han compartido conocimientos y experiencias con nosotros, a los compañeros del programa, porque esto es una línea dentro de un programa mucho más grande, y al Instituto de Psicología y la Salud, que ha acogido esta línea. A los que integran o han integrado los equipos de trabajo a este proyecto, yo actualmente estoy trabajando con nosotros Natalia Silvera, que va a hablar, Manuela, estoy yo. Nos está acompañando ahora Mariana Banchero también. Pero también trabajaron en este proyecto otros compañeros de ingeniería. Ah, y Juan Francisco Segredo, que es de PDCIVA, que es la persona de sistemas que trabaja con nosotros. Y también a Regina Motz, que es de la Facultad de Ingeniería, a Nutra del Pascual, a Gonzalo Gelpi, gente que ha participado de estos proyectos a lo largo de estos años. Y a ustedes, a todos los que en diversas instancias de intercambio se comprometen con esta agenda en pro de una vida sexual digital tan libre y responsable como la que hemos querido para los adolescentes desde siempre, desde antes de la existencia de los entornos digitales. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Estamos viendo, ahora ya no me acuerdo el programa, pero creo que tendríamos que haber cortado, ¿no? Estaríamos en el corte. Igual si quieren hacer preguntas, comentarios o lo que sea, lo hacemos. Si no, cortamos 15 minutos y volvemos para la siguiente mesa. Así después pueden tomar un café. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Para la gente que está por YouTube, vamos a cortar 15 minutos, ¿no? Para el café y volvemos a la siguiente mesa. Salud, saluda, saluda. Bueno. No, Natalia está resolviendo otros temas, pero ya vuelve. Muy bien. Bueno, en esta segunda mesa la idea es, vamos a compartir algunas experiencias vinculadas con Brasil primero. Brasil es muy grande, sus dimensiones nos trascienden muchísimo, así que en realidad van a presentar de Río de Janeiro, que como estado ya debe ser como tres o cuatro veces Uruguay, y de Minas, que es un poquito menos en población que Río, pero que no deja de ser, cualquiera de los dos estados es más grande que el nuestro. Así que bueno, estamos pensando en cuestiones más locales de Río de Janeiro y de Minas Gerais. Y después va a hablar también Valeria acerca de lo que les decía yo, una aproximación más cualitativa de algunos de los temas de los que yo estuve presentando antes, con adolescentes que no son los mismos, en realidad no son los mismos los que contestaron en la encuesta que los que le contestaron a Valeria, pero sí fueron en el marco del mismo proyecto, en el marco del mismo momento. Así que voy a presentar primero, Marcia, ¿está bien? Voy a presentar primero a Pudisar, ¿cómo dicen? Yo soy horrible pronunciado en portugués, Pudisar. Voy a presentar primero entonces a Marcia, Marcia Stengel, más allá que ahora les voy a leer su presentación. Cuando nosotros, yo les contaba por allá, por 2015, empezamos a leer, bueno, ¿qué es que hay escrito sobre adolescencia y entornos digitales? Se repetía un nombre con bastante frecuencia y era, sobre todo en la producción latinoamericana, y era el de Marcia Stengel, que yo ni siquiera sé cómo se pronuncia, estoy bien cuando digo Stengel, o es Stengel, Stengel, nosotros le decimos Stengel acá, pero es Stengel. Y en ocasión de un evento que organizó el programa de educación sexual, le escribimos a Marcia a ver si se animaba a venir hasta acá, hasta Motovideo, a compartir algunas cuestiones de lo que había ido estudiando, acerca de adolescencia y sobre todo relaciones afectivas sexuales, mediadas por entornos digitales, no es solo sexualidad, va más allá de la sexualidad. Y ella muy generosamente dijo que sí, a partir de ese momento hemos tenido un vínculo entre la PUC de Minas, Marcia específicamente, y el proyecto nuestro y el programa nuestro, que ha sido muy fluido, muy de vuelta. En el marco de la pandemia pudimos hacer un curso binacional para doctorandos de Brasil y de Uruguay. Así que bueno, tenemos una amplia relación con Marcia, yo estuve por allá también, por Belo Horizonte, y les cuento, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Río de Janeiro, 2004, tiene postdoctorado en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, es licenciada en Psicología por la Universidad Federal de Minas, y tiene un máster en Psicología por la Universidad Federal de Minas Gerais. Es profesora del programa de pregrado y posgrado en Psicología de la Pontífica Universidad Católica de Minas Gerais, es líder del grupo CNPQ, Familia, Juventud y Cultura Digital, e investigadora del grupo de investigación en estudios generacionales de la Universidad Estatal de Maringá, becaria de FAPEMIN e investigadora del CNPQ. Trabaja principalmente en temas de adolescencia, juventud, familia, relaciones afectivas, virtualidad, redes sociales virtuales y género. Y bueno, le damos la palabra a Marcia. Muchas gracias Marcia por estar. Yo te agradezco, buenos días. Es con mucho gusto que estoy acá de nuevo, a mí me gusta. Entonces, yo estoy haciendo investigaciones acerca de adolescencia, juventud, familia y entornos digitales hace más o menos unos 10 años, más o menos eso. Ahora termine una investigación, voy a hablar un poquito, muy poquito de ella, que es acerca de la relación entre padres e hijos, hijos, niños, hijos, adolescentes, jóvenes, con la virtualidad, con la cultura digital. Entonces, los procesos de mediación del uso, y eso me parece, solo voy a puntuar acá, porque estaba hablando Fernando, después Pablo, la importancia de los padres en la educación digital de sus niños. Entonces, tenemos una distancia generacional que los padres no, en general, tienen poco conocimiento o muchas veces tienen muchas dificultades con el uso de la tecnología. Entonces, ellos se quedan más alejados de la tecnología, y con eso se colocan en una posición de yo no sé, yo no sé, yo no comprendo, eso no es mi mundo, o es mi mundo solo para las cuestiones de trabajo, porque hoy en día es imposible, ¿no?, de hacer los trabajos sin la internet. Entonces, los hijos se quedan en una posición de que son ellos que tienen el conocimiento acerca de la cultura digital, y con eso los padres, no padres y madres, no hacen mucho una educación digital con sus niños. Nosotros hablamos acerca de una socialización reversa, porque en general los padres educan a sus hijos, claro que nosotros aprendemos con ellos, pero más transmitimos los conocimientos, y con la cuestión de la cultura digital, hay una inversión de esa lógica, entonces son los hijos que educan a sus padres. Y lo que vimos en la investigación es que los hijos educan más o menos. Una cuestión, porque no tienen paciencia con los padres, ah, ya dirá mi mamá, mi papá, muchas veces, cómo hacer cosas así, pero también nosotros sabemos que la cuestión del saber es poder, entonces, ellos no educan a sus padres para que los padres no sepan muy bien, porque así ellos tienen el control. Entonces, hicimos una investigación cuantitativa a través de Google Forms, con los compadres y madres, pero la mayoría que respondió fueron madres de las camadas medias en general, sobre el uso de las tecnologías por sus hijos, hijos hasta 18 años, por sus hijos y por ellos mismos. Entonces, en general, en las dos investigaciones, la mayor, la más grande preocupación, en portugués, más grande es horrible, entonces tengo un poco de dificultad, la más grande preocupación de los padres son con el tiempo que sus niños se quedan en internet. Entonces, eso habla mucho, me quedo preocupado, mi hijo no sale de celular, de teléfono, entonces, pero es eso que Pablo y Fernando hablaron, pero no tienen conocimiento de qué uso los hijos hacen. Entonces, los riesgos que los hijos pueden tener en la internet, como Pablo presentó, cyberbullying, grooming, sexting, otras cosas así, los padres conocen mucho o poco acerca de esos peligros. Ellos tienen miedo de lo que puede pasar, especialmente con las hijas, con las cuestiones de grooming, de personas que pueden conocer, pero no tiene el conocimiento, efectivamente, en general, cómo se pasan las cosas, lo que los hijos hacen, pero mucha preocupación acerca del tiempo. Entonces, eso es un problema. Y nosotros estamos discutiendo como es muy importante una educación a los padres también. Ellos tienen ese discurso de que yo no sé, eso no es de mi tiempo, tengo dificultades, eso no es un discurso que es posible de ser sostenido, porque esa hoy es la realidad. Entonces, un poco de esa, son solo algunos puntos de esta investigación que me pareció importante de traer acá, específicamente de las cuestiones más relacionadas con la vida afectiva o sexual. Nosotros hicimos, yo hice una otra investigación hace un tiempo, acerca de los relacionamientos afectivos sexuales de los adolescentes en la internet. Entonces, apareció un poco de los usos de las aplicaciones de citas, no son muy usadas por los adolescentes, eran adolescentes hasta 18 años, no eran muy usadas, pero ellos conocían. Una cosa que apareció, no era nuestra intención hacer una separación entre heterosexuales y homosexuales, por ejemplo, pero hubo dos adolescentes, varones, homosexuales, que dijeron, sí, hay las citas, usamos las citas como Grind, que es una cita específica para los homosexuales, y que estaban diciendo, no, vamos, vamos hablar la verdad, cuando usamos Grind, por ejemplo, la intención es una intención de tener relaciones sexuales y no de noviazgos. Entonces, hay con Tinder más una idea de noviazgos, a veces, pero con Grind y otras aplicaciones más direccionadas al público homosexuales, los adolescentes nos dijeron, no, nosotros usamos para eso, en fin. Apareció una cosa muy interesante, que preguntábamos, ¿qué se pone en las redes sociales acerca de las relaciones? Entonces, es posible, yo bromeo, que es como si fuera una, no sé si habla así, etiqueta, una etiqueta social de buenas costumbres, que es así, entonces, las declaraciones de amor, los mensajes, así, hermosos, ah, yo te amo, yo te extraño, cosas así, eso era posible, pero las peleas no. Entonces, ellos dijeron, pelear en la red no es, no es bien visto, no es una posibilidad. Sabemos que es una, eso, las redes sociales hoy son los canales de comunicación de los adolescentes, de los jóvenes, entonces, son formas de conocer personas, de encontrar personas que se perdieron en el tiempo, claro que para adolescentes esa situación menos, porque el tiempo es más cortito, pero una cosa que apareció también era con quien hablaban en las redes sociales y tenían, mantenían contacto, eran los amigos y la otra categoría son los amigos de los amigos. Entonces, eso también nos pareció un punto importante porque muchas veces los amigos de los amigos no eran personas conocidas, pero se conoceron a través de las redes sociales y como era un amigo de un amigo, naturalmente se queda, automáticamente se queda un amigo. Entonces, cuando pensamos en qué es la categoría de personas que son extrañas, extrañas para ellos, así, desconocidas, entonces, los amigos de los amigos no son más desconocidos. entonces, si pensamos las posibilidades de los riesgos en las redes, cómo se cambia muy fácilmente un amigo de un amigo a ser un amigo también. Entonces, ellos hablaban mucho, no, son mis amigos, solo a mis amigos. Entonces, los mensajes, las fotos, no necesariamente fotos desnudas o cosas así, que no es el caso, pero, por ejemplo, en Brasil tenemos mucho calor, muchas playas, muchas veces hay fotos de ropas de baño. Entonces, eso con una forma muy natural, muy común, porque hace mucho calor, las personas están, entonces, nosotros vimos muchas fotos de baño en las redes, y eso puede ser un problema también, porque sabemos que muchas veces esas fotos tienen sido usadas con otros, otras, otros fines, y muchas veces hasta mismo la pornografía. Entonces, es una discusión, no voy a entrar acá ahora, pero solo como así, llamar la atención, como es un punto importante con los niños, niñas, especialmente niñas, las fotos que los padres suben en la internet. Entonces, hoy, los padres ponen muchas, muchas fotos desde el nacimiento, en verdad, antes del nacimiento, fotos de la ultracción, cosas así, entonces, otro sonido, ecografía, entonces, pone las fotos de los niños durante toda la vida, y como muchas veces esas fotos tienen sido captadas por personas, la pornografía. Entonces, eso que apareció en la investigación, en un otro punto, como los padres no tienen mucho conocimiento acerca de la internet, no tienen, a veces, una malicia, una, así, una crítica de las cosas que pueden se pasar porque no conocen. Entonces, así, no, también, no, no, no pueden hacer una educación, una educación digital con sus niños, porque una cosa es el uso de la tecnología, propiamente dicha, otra son las, el uso que estoy pensando así, el uso tecnológico, eso es una cosa, pero la otra es comprender la lógica, cómo se dan las relaciones, cómo se, lo que es posible o no es posible, cosas así. Entonces, eso me parece que es muy importante de que tenemos en cuenta para trabajar, por ejemplo, con padres, con profesores, porque muchas veces los profesores también no saben y no tienen cómo orientar sus alumnos. Entonces, un poquito de eso voy a pasar adelante. Gracias. Es por, por la gente que está en YouTube, si no, no su micrófono, no. No me escuchan bien. Bien, muchísimas gracias, Marcia. Esto comentaba Marcia, este, se dio hace un par de años con YouTube, no sé si ustedes saben, había unos logaritmos que encadenaban fotos de niños que estaban usando los pedófilos en YouTube, YouTube, por fotos estas, cotidianas, este, y bueno, ahí hubo, hubo, digamos, ajustes en los logaritmos justamente de YouTube, fue un escándalo en el momento, porque, claro, personas que estaban buscando específicamente fotos y videos de niños, no con intenciones precisamente de compartir las fiestas infantiles. Algo, algo de esto que estuvo hablando Marcia, después, esperemos poder retomarlo, capaz que en el momento de las preguntas, etcétera. pero en esta cuestión de la distancia que hay entre el no saber usar la tecnología es una cosa, no saber sobre la subjetividad que produce el mundo digital es otra, ¿no? Desde el lugar de padres, que ya mencionaba. Le voy a pasar entonces ahora sí la palabra a Simone Pérez. Simone es una colega de Marcia que recientemente, con la que hemos tomado contacto recientemente y con la que esperamos poder seguir trabajando y desarrollando en conjunto las tres facultades y capaz que también algo de Argentina, proyectos de este tipo. para nosotros es importante regionalizar lo más posible la agenda que ya es una agenda mundial, lo está haciendo mucho más ahora que antes, pero que requiere también de información local porque cada una de las regiones, si hay una agenda que varía mucho entre regiones del mundo es esta. La profesora Pérez Simone es profesora asociada en la Universidad Federal de Río de Janeiro, vinculada al Departamento de Psicología Social del Instituto de Psicología, licenciada en Psicología en el 87 y en Pedagogía en el 83 por la Universidad de Brasilia, magistra en el Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Psicosociología Comunitaria y Ecología, doctorada en Salud Colectiva por el Instituto de Medicina Social del Estado de Río de Janeiro, desarrolla sus investigaciones acerca de prácticas políticas e instituciones sanitarias privilegiando las metodologías cualitativas e investigaciones entre otras sobre género, sexualidad, desarrolladas por un amplio abanico de profesionales que trabajan en el ámbito de la salud. Cuando Simone la próxima vez, yo ya voy a empezar a tener coraje de me aventurar un poco, voy a hablar devagar, voy a hablar con un poco de cuidado para ustedes. Yo venho de la salud colectiva, yo hago parte del Departamento de Psicología Social, donde solo existe una énfasis en el ámbito en el ámbito en el ámbito y soy responsable por las políticas y prácticas de salud. Entonces, yo llevo la salud colectiva para la Psicología Social. Y no tenemos otra área de salud exceto estas dos disciplinas obligatórias. Só para ustedes, es un poco diferente de lo que acontece aquí, bastante diferente. Entonces, a mi práctica de pesquisa viene, yo siempre tuve la énfasis en los adolescentes, en la salud reprodutiva y particularmente el interés, mi interés fue desde la pesquisa quantitativa epidemiológica con mujeres con experiencia de aborto clandestino, ilegal, porque el aborto es ilegal y es clandestino del Brasil. Y yo trabajé mucho tiempo con epidemiología en los hospitales públicos del Rio de Janeiro, entrevistando mujeres con experiencia de consecuencias en relación a los abortos ilegales. Y ahí yo paseí a entrevistar las mujeres jóvenes, adolescentes con experiencia de aborto clandestino y ahí yo fui focando cada vez más en los adolescentes con aborto clandestino, pero tenía una particularidad, yo tenía interés en estudar la cuestión de la adolescencia, y del aborto, que yo chameí de un horizonte de posibilidades de la gravedad en la adolescencia, entre adolescentes brasileños, llevando-se en consideración que a gente tiene una, digamos así, una estratificación social en Brasil bastante complexa, entre clases populares, clases médias, médias altas y altas, y una cuestión que ustedes también no compartían, que es la de la escolarización bastante aún diversificada en relación al acceso a la educación y la calidad de la educación ofrecida, incluso en los centros urbanos, incluso en el Rio de Janeiro, y eso trae una cuestión importantísima en relación a la cuestión de la educación sexual en las escuelas, que no es una obligatoriedad o que recientemente comenzó a ser implantada desde el punto de vista curricular, digamos así, y entonces tenemos de hecho una realidad bastante diferente. Entonces, mi trabajo comenzó en un gran estudio que se llamó Pesquisa Gravada sobre la gravedad en la adolescencia en São Pau, en el Rio de Janeiro, en Salvador y en Porto Alegre, donde yo analiceí las entrevistas cualitativas, yo trabajo fundamentalmente con pesquisa cualitativa, en abordajes digamos así, más socioantropológicas con grupos y también con entrevistas semiestructuradas o entrevistas abertas y yo comecei a diversificar a pesquisa en universos empíricos diferenciados. Entonces, yo trabajé con adolescentes de favelas, adolescentes del DGAS que son adolescentes que están cumpriendo medidas socioeducativas exactamente porque nosotros no tínhamos condiciones que no tenemos que hacer pesquisa con adolescentes en Brasil es importante decir que es prácticamente imposible nosotros necesitamos de autorización de familiares y cuando a gente llega junto a los familiares para pedir autorización o para las escolas de modo general eso es muy complejo porque nosotros no conseguimos ese acceso franqueado con mucha facilidad entonces sobretudo para trabajar con el tema de la gravidez y del aborto en la adolescencia y un de los últimos trabajos que hice fue exactamente conseguir una inmensa red de adolescentes en una favela de la zona sur del río de janeiro o sea una favela que compartile con valores más cosmopolitas digamos así de copacabana esto trouxe una diferencia muy importante en relación a iniciación amorosa sexual de adolescentes y la práctica del aborto clandestino porque lo que observamos por ejemplo en relación a pesquisas feitas en años anteriores en periodos anteriores es que las familias de esta red de adolescentes por ejemplo no compartieron la gravidez y el aborto con sus familiares eso fue la primera cuestión porque para los adolescentes hacer un aborto legal en Brasil por ejemplo los familiares necesitan autorizar y necesitan consentir y necesitan acompañar los adolescentes entonces una de las cuestiones importantes que apareció diferente del universo de las meninas del Degase por ejemplo es que los familiares de estas adolescentes no tomaron conocimiento de estos abortos y en la análisis que hicimos de 20 adolescentes apenas una adolescente tuvo una complica que precisó ser internada en el hospital público de sus entonces de modo general los abortos hoy en día no complica exactamente el uso de misoprostil y las adolescentes son extremamente informadas con relación a eso y y lo que me llevó que está me llevando que a nuestra aproximación es que a medida que fui trabajando con iniciação amorosa sexualidad salud reprodutiva y derechos reprodutivos de los adolescentes de los adolescentes yo puedo dar un dato que yo creo bastante interesante que por ejemplo yo cuando hice pesquisa sobre gravidez en adolescencia la gran mayoría de las informaciones que obtive en relación al aborto a gravidez que terminó en aborto dos adolescentes aquellos que haviam tenido maternidad paternidad en adolescencia fue através de los rapazes entonces muchos adolescentes no me deran la información del aborto que haviam tenido una gravidez terminada en aborto pero esa información vio de los rapazes en relación a práctica del aborto y ahí cuando hicimos el estudio quantitativo ya llegamos al mismo percentual del estudio quantitativo la proporción era equivalente entonces podíamos comenzar a balizar lo que no había información que era exactamente no sabíamos cuántos adolescentes que estaban haciendo aborto y que no terminaban en los hospitales públicos del Rio de Janeiro y muchas veces desconheciamos ese denominador en relación a los adolescentes y que me me aproximó con Pablo con Marcia es porque yo me observó que en los estudios de iniciación en los universos empíricos diferenciados que vio trabajando la cuestión de pornografía o la cuestión de redes digitales del universo digital yo necesitaba me aproximar de esa cuestión yo no tenía como trabajar con adolescentes o pesquisar los adolescentes, si esta cuestión de acceso a las tecnologías y a las redes sociales no sea una variable que yo estuve considerando en relación a las entrevistas y a los cuestionarios, porque esto comenzó a venir en las entrevistas con los adolescentes. Entonces, cuando preguntaba dónde se obtuvo las primeras informaciones, cómo aprendió, qué aprendió, cuáles son las prácticas sexuales, de manera general, lo que aparecía, ya aparecía en el Degas, que es un universo social donde las niñas ni acceso a celulares, muchas veces, las tienen, o, muchas veces, universos sociales de las favelas, en que no hay internet o no hay acceso a teléfono y celulares con regularidad o con calidad, pero estos adolescentes comenzaron a me traer, entonces, la cuestión del acceso a la pornografía y también de la curiosidad y del conocimiento que ellos adquirieron de la cuestión de la sexualidad, digamos así, del conocimiento, de la curiosidad en relación al inicio de la vida amorosa y sexual, y en relación ya a las redes sociales, y yo comencé a ver que yo necesitaba me aproximar de esta temática de una otra manera, porque no era mi especialidad, digamos así, y ahí yo necesitaba compartir esto con colegas que estaban trabajando con esta cuestión, para comenzar a hacer una interfaz en relación a esta cuestión, y nosotros propusemos, entonces, un trabajo sobre iniciación, yo trabajo con trajetórias biográficas, retrospectivas, muchas veces, trabajo con adolescentes, o, a veces, con adolescentes acima de 18 años, con trajetórias retrospectivas, biográficas, exactamente para que ellos puedan rememorar su experiencia de iniciación sexual afetiva, y una de las razones por las cuales yo trabajo con esta estrategia metodológica, es por el hecho de que nosotros no tenemos ese acceso franqueado a los adolescentes, muchas veces, para trabajar con ellos. Y ahí, en relación a la cuestión de los entornos digitales, que están nos dando una dimensión, por ejemplo, el vício de la pornografía es una cuestión que empieza a aparecer muy fortemente en esta cuestión, y una otra cuestión también bastante interesante es que mis estudiantes de graduación… Desculpa, Pablo. Mis estudiantes de graduación están teniendo extremo interés en la cuestión de la pornografía, que quieren estudiar a cuestión de la pornografía y de la sexualidad ahora. Y yo encontré, en un grupo de estudiantes que empezaron a hacer la pesquisa en YouTube, y empezamos a construir conjuntamente un roteiro de entrevistas, ya comenzando a pensar en una pesquisa que ya submetimos para financiamiento, muchos de nuestros alumnos contando que están ligados a grupos vinculados al vício en la pornografía. Y ellos van para el grupo de estudiantes en pornografía, muchas veces motivados exactamente por la propia experiencia y a medida que la intimidad se establece en el grupo de estudiantes en el grupo de estudiantes en el grupo de estudiantes, y, mayoritariamente, lo que observamos es que ellos relatan el começo del uso de la pornografía en el inicio de la puberdad, ya en el inicio de la adolescencia, que es exactamente los datos que confirmamos, los datos que Pablo y otros colegas vienen traziendo en relación a la pornografía. Entonces, para explicar un poquito a mi migración de salud reprodutiva, del aborto, de las trajetórias de gravedad y aborto, exactamente porque esas cuestiones en la adolescencia comenzan a estar interagiendo de forma muy importante, y ahí yo creo que esa colaboración viene exactamente para que yo pueda, recíprocamente avanzar en relación a un objeto común que es la cuestión de la pornografía en la iniciación amorosa sexual. Entonces, es un poquito de lo que yo venía trabajando y de lo que, posiblemente, a gente va, nuestro começo de conversa aquí con ustedes, a través de Pablo y de los demás colegas, sería un poco por ahí. Yo quiero agradecer y pedir, disculpe si yo falé un poco rápido, mi portugués. ¿Está bien? Muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Simone. Yo insisto, nosotros les entendemos perfecto el problema. Nosotros siempre entendemos perfectamente bien cómo hablan. Y bueno, yo creo que vamos a poder ir trabajando. Creo que alguna de las cosas que vos dijiste, le dan todo el pie a Valeria para que veas que tenemos una agenda común, que no solo va por el tema de aborto, ustedes saben que el tema de aborto y el aborto clandestino, específicamente fue tema desde el programa del 99 hasta el 2013, hasta que dejó de ser clandestino. Después se trató de seguir virando el tema de aborto clandestino, porque hay gente que aborta de forma clandestina, en especial adolescentes. Pero bueno, los problemas de acceso en esos puntos los tenemos. Y el tema de iniciación sexual, ahí es donde entra Valeria Ramos. Voy a presentar a Valeria Ramos. Valeria Ramos normalmente comparte las mesas con nosotros desde un lugar institucional, desde USPA, ella es la oficial del programa de salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y por ese motivo trabaja con nosotros permanentemente desde el lugar institucional, pero es además, actualmente les decía, candidata a doctora, porque ya tiene sus dictámenes y posible fecha de defensa, y se integró como doctoranda al programa, en un proyecto sobre, básicamente, iniciación sexual, de forma también retrospectiva, que es un poco de lo que ella va a hablar. Valeria es licenciada en Psicología de acá, de la Facultad de Psicología de UDELAR, es magíster en Género y Políticas Públicas por Flaxo Argentina, y actualmente candidata a doctora del doctorado en Psicología de acá, de UDELAR, además de ser la actual oficial a cargo del programa del área de salud sexual y reproductiva de USPA, ha trabajado en Facultad de Psicología, y especialmente en Sociedad Civil, en temas principalmente de sexualidad y adolescencia y género, en sus muy diversas manifestaciones. Así que, le doy la palabra a Valeria y le agradezco por estar. Gracias. Bárbaro. No, yo, no pasa. Gracias. Gracias. Una morida estrangulada. Y era tremendo como terminaba el seminario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá, y estar compartiendo mesa con Marcy y con Simone, y escuchando a Simone, realmente hace eco en muchas de las cuestiones que yo les quiero plantear hoy. Como decía Pablo, yo les voy a presentar algunos resultados de mi tesis. Mi tesis es sobre vida sexual e iniciación sexual en adolescentes de Montevideo, ese es el título, Experiencias, Discursos y Significados, pero tiene un capítulo específico sobre los efectos de los entornos digitales en la vida y en la iniciación sexual en la adolescencia. Porque, bueno, me parecía obvio que si había una tesis que hablaba de cualquier cosa que hable de la sexualidad en la adolescencia, incluir los entornos digitales es algo muy importante. Están acá también Manuela y Natalia, que son parte del equipo. Claro, yo estudio los entornos digitales, pero no sé manejar un teclado. Este, yo estoy tocando todo, no sé qué pasó. Bueno, Natalia Silveira y Manuela, que también fueron parte del equipo que me apoyó para poder desarrollar la tesis. Mi idea central en la tesis era, se centraba en el concepto clásico que tenemos de iniciación sexual, como un concepto que refiere específicamente a la primera relación sexual, coital, heterosexual, así es como se maneja en la literatura internacional, así es como se maneja cuando uno va al ginecólogo y le pregunta, ya empezaste a tener relaciones, están pensando en ese tipo de relaciones, y así es como lo manejamos, pero ese concepto, yo entendía, dista muchísimo de la complejidad que tiene el concepto de la experiencia de lo que es la iniciación sexual, de lo que es una relación sexual y de lo que es el inicio de la vida sexual. Entonces, a mí me interesa, me parecía que ese concepto ya tendría que estar en desuso, que no podemos seguir usándole esa forma y que había que llegar a otro modelo teórico cuando hablamos de iniciación sexual. Entonces, a veces hasta por, nosotros trabajamos en USPA mucho en la línea del tema de diversidad sexual, y bueno, lo lejana que se encontraban muchas veces las adolescentes lesbianas ante la pregunta si empezaste a tener relaciones sexuales o adolescentes heterosexuales, es decir, bueno, relaciones empecé a tener, y quizás con penetración, quizás no vaginal, que es lo que a veces está atrás de lo que los adultos hablamos como iniciación sexual. Entonces, ese era como el centro de mi tesis, ahí ustedes pueden ver los objetivos, el objetivo general refería justamente a analizar las experiencias de adolescentes de Montevideo respecto a su vida sexual e iniciación, me plantea una serie de objetivos específicos y como ven hay uno concreto que refería a identificar los efectos producidos por los entornos digitales en la vida sexual y en la iniciación sexual de los y las adolescentes. Yo tomé dos grandes variables para poder hacer el análisis, que fueron nivel socioeconómico y orientaciones sexuales. Son adolescentes que, como decía Simón, en mi caso yo también entrevisté a adolescentes de 18 y 19 años, es decir, al final de la adolescencia, porque es retrospectivo, yo les hablaba de su vida sexual y preguntábamos acerca de su vida sexual desde el inicio, desde que ellos consideraran vida sexual. Entonces, partía de una serie de supuestos, que son estos que yo les decía, vinculado a lo distante que está el concepto tradicional de lo que es la vida y la experiencia, y quería saber también cómo ellos lo pensaban, si ellos lo seguían pensando de una forma tradicional o no, y específicamente los supuestos vinculados a los entornos digitales eran que han impactado en la vida de las y los adolescentes y que repercuten en un repertorio de vivencias y significados distinto a lo descrito en la literatura científica sobre sexualidad en la adolescencia. Entonces, estos adolescentes, yo los entrevisté en 2019, en 2019 tenían 18, 19 años, algunos 20, son la generación 2000, vamos a decir, son adolescentes que en esto de autorreferenciarse, yo pienso en el 2000 y es cuando yo me estaba recibiendo en esta facultad, y estudiantes de psicología con computador en la casa era algo muy extraño, estudiantes de psicología con celular, era rarísimo, y era la época que tenías el modem que metías para cuando te querías conectar a internet, se enteraba todo el barrio, y ahí te conectabas y después te desconectabas. Eso era el 2000, ahí nacieron ellos, el tema de las diferencias generacionales, ellos las traen con las generaciones mayores, pero también con los más chicos, porque ellos son una generación que no nace con los padres con el celular en la mano y la computadora en la casa, sino que son una generación, que yo en un momento de la tesis lo digo, bisagra en ese sentido, porque es una generación que del 2000 para acá empieza a vivir la entrada de internet en la casa, de los celulares, de las computadoras, y más o menos entre el 2013 y 2016, es que en Uruguay se da un aumento muy importante de los teléfonos inteligentes, y ellos en ese año estaban entrando en su adolescencia. Ellos después refieren a los niños más chicos, cuando hablan de las generaciones menores, en términos de los entornos digitales, y esos niños por la edad que ellos traen, que son sus hermanos, los niños de su entorno, primos, amigos, vecinos, bueno, son los niños sí que empezaron la infancia con internet y los entornos, entonces me parece que esas cuestiones generacionales son interesantes de traer. Entonces, cuando yo, en un momento de la entrevista, nosotros le pedíamos que ellos dibujaran una línea, una hoja que dibujara una línea de la vida, que era su vida, desde que nacieron hasta el momento actual, la edad que tenían, y que en esa línea ellos marcaran eventos importantes, o eventos que ellos consideraran era parte de su vida sexual, los que quisieran a la edad que quisieran. Y después, íbamos hablando de cada uno de esos eventos, y se les pedía que ellos después marcaran cuando ellos consideraban que era, si había un evento que ellos remitirían a su iniciación sexual, o si había más de un evento vinculado al inicio sexual, antes veníamos hablando de estos temas, pero en un momento se les preguntaba eso. Cuando yo les preguntaba eso, casi ninguno nombra los entornos digitales, o sea, lo único que aparece en los entornos digitales es, en algunos varones, la búsqueda de pornografía hacia el final de la infancia y el inicio de la adolescencia, básicamente para excitarse, masturbarse, y en muchos casos para conseguir el primer orgasmo en su vida. Y que en general muchas veces era, mis padres no estaban en casa, yo agarré el celular, agarré la computadora, busqué un videoporno, lo puse, y eso aparecía como un evento importante en la vida. Así es que aparecen los entornos digitales. Pero después nosotros preguntamos explícitamente si ellos entendían que los entornos digitales formaban parte de la sexualidad y de la vida de las personas, y absolutamente todas las entrevistadas y entrevistadas respondieron que sí, claro. Entonces, si bien ellos no lo habían colocado, para ellos era obvio que sí. Entonces, de las categorías que yo me planteo para el análisis y como les voy a presentar ahora los resultados, son tres que surgen de los discursos de ellos y de ellas, que es la conformación de vínculos sexuales, o sea, los efectos de los entornos digitales en la conformación de vínculos sexuales, en las prácticas sexuales y en la iniciación sexual. Entonces, antes de pasar específicamente a los resultados en estos tres bloques, uno es que es esto de lo generacional, ellos identifican que están viviendo un tiempo diferente, lo traen, y hablan de las generaciones mayores y las generaciones menores. De las generaciones mayores, claramente aparece el tema de las diferencias que traen y de lo impensable que podía ser, esto que hablaba hoy Fernando, que después traía Pablo, de lo impensable que podía ser para otras generaciones lo que ellos están viviendo. Por traer una viñeta, recuerdo un adolescente que decía, hoy una persona que tiene hoy 40 años, decía, cuando era adolescente le hubieras dicho que iba a tener un celular, un teléfono en la mano, con una aplicación, que podía ingresar personas con gustos similares a él y que quisieran tener relaciones sexuales en ese momento y te iban a aparecer donde están, y era ciencia ficción. Y eso para nosotros es hoy, es normal. Es tu relato de preguntándole a la computadora y dándote respuestas. Entonces ellos ponen como esos ejemplos de algo que para las generaciones más grandes, no muchísimas más grandes, 15 años, 20 más grandes que ellos, era ciencia ficción y para ellos es parte de la vida. Sí, y esto engancha con lo que planteaba Pablo hoy de los guiones sexuales y del horizonte, las posibilidades más allá de que ellos tuvieran prácticas o no sexuales en los entornos digitales, o sea, ellos hablan de los entornos digitales como algo que a veces hacen ellos o que saben que se hace y que sabe que está dentro del entorno de las posibilidades y por eso, como decía Pablo, son parte de las posibilidades de su generación y son parte de algo que les puede llegar a pasar. Algunos de ellos después dicen que sí, o sea, cuando se les pregunta explícitamente, traen que sí ejercen su sexualidad, por decirlo de alguna forma, en los entornos digitales, otros dicen que no, y otros dicen que no y después dicen que sí, y yo diría otras, cuando se les preguntaba sobre todo a las adolescentes mujeres, sobre todo las de clase media-alta, media y alta, a veces era, no sé, ¿has hecho sexting? No, nunca. Bueno, con mi novio sí. O sea, lo primero, no, no, yo eso no hago. No, 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 la cara a cara, la presencia, no. Ah, bueno, sí, con mi novio, videos, cuto, todo, pero es mi novio. No, como si, viene como esa cosa más de, no sé si es vergüenza al inicio, o realmente no integrarlo, y como es con el novio, es como otra cosa, pero aparecía ese primer no, sobre todo en las mujeres, y después aflojaban, y en realidad sí. Y algunas planteaban que sí, que estaba bueno, y había quienes planteaban que no, pero más allá de que estuviera bueno o no, sí es identificado como una conducta de su generación, que amplían el horizonte de oportunidades, y que también, todas las cuestiones de género se trasladan a los entornos digitales, obviamente. En algunos casos, aparecen cambios en los guiones sexuales de género, hay chiquilinas que traían, bueno, hoy es más fácil conseguir pareja, antes de repente tenías que ir y ver con quién, y ahora en realidad entras a Facebook, entras a Instagram, es más fácil. Pero después de esa misma chiquilina decían, bueno, pero si en realidad te mostras mucho, sos una trola, sos esto, es decir, es más fácil, cambió el guión, pero igual las mujeres seguimos estando con problemas de desigualdad de género en los entornos digitales, y se piensa que ta, 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 ta. Entonces eso es algo que aparece a lo largo de todas las entrevistas, muy claramente, todas las diferencias de género, en otra de las viñetas, también en esto de las generaciones anteriores, decían, bueno, antes de repente, para alguien estar con 10 personas era pila, hoy no es nada 10 personas, porque entras a Internet y, o sea, cambió qué es estar con mucha gente, ¿no? O sea, uno de las entrevistadas también decía eso, cambió la noción de lo que es estar con muchos, qué es muchos, si en Internet ahora tenés 24-7, cuando quieras. Y obviamente que los cambios tecnológicos provocan y son acompañados por cambios culturales que van a un ritmo muy acelerado y que trasciende los entornos digitales y que se dan por fuera de ellos. Con respecto a las generaciones más chicas, ellos hablan como viejos de los más chicos, hablan como nosotros hablamos de ellos, en un punto, ¿no? Es decir, ellos entienden que el acceso en los entornos digitales en su adolescencia, pero han sido también testigos del acceso de los más chicos que ellos, ellos entienden que puede estar bueno, pero lo miran como algo que puede ser peligroso, y que en lo que es lo sexual hay cierto adelantamiento, ellos dicen, yo a los 8 años no podía agarrar un celular, y ahora yo veo que a los 8 están mirando cualquier cosa, a los 7 están mirando cualquier cosa. Entonces hay, por un lado, entender que está bueno, porque Internet, algo que sale claramente, es que brinda un mayor acceso a todo, a información, a personas, traen mucho la búsqueda de información sobre sexualidad, en esto que hablamos hoy de la educación sexual, en Internet, a vínculos, a experiencias, pero también para los más chicos, y el miedo de ellos es que lo hagan solos, y sin control de ningún tipo, y se entienden como parte de una generación que tiene que cuidar de alguna forma a esos más chicos, porque ponen el rol, bueno, están de repente muy solos, y los padres, las madres, pero nosotros también tendríamos que estar haciendo algo con esta generación que está mirando cualquier cosa, y que son muy chicos para estar mirando lo que mira, o como para poder encontrar lo que pueden llegar a encontrar, ¿no? Y por otro lado, ven que hay como una suerte de adelantamiento de la curiosidad sexual, ¿no? En esto de que hoy, seguimos parafraciendo, a Fernando con sus 15 años y la masturbación, en mis entrevistados buscaban las cosas a los 9, los videos, no a los 15, a los 9, 8, pero ellos miran como los otros ya lo están buscando mucho antes, y eso se da en muy pocos años de diferencia, porque ellos tienen 18 o 19, no son tanto más grandes que los niños de los cuales ellos hablan. Entonces, los efectos, como les decía, en la conformación de los vínculos sexuales. Está el tema de la experiencia cara a cara, que bueno, que no me voy a detener, porque ya además Pablo lo trajo, y de otros agentes de socialización y de socialización sexual que aparecen, pero que claramente ellos entienden que los entornos digitales han introducido un cambio importante, y yo lo analizo de esa forma también, en lo que es búsqueda de parejas o de personas, y en la toma de contacto con una pareja sexual. Y ahí yo hago una diferencia, porque esta experiencia, para aquellos adolescentes, y aquellas adolescentes no heteroconformes, es bies distinta. Acá, en la orientación sexual, cala fuertemente, no solamente las diferencias de género, y de hecho yo le dedico dos apartados diferentes a cada una de ellas. Entonces, a ver si ahí logro leer. En la búsqueda de pareja. Ellos identifican los dos tipos de aplicaciones. Aplicaciones específicas, las aplicaciones de cita, que les parecen un poco aburridas, y las otras aplicaciones, que son para conocer gente, y les parecen que es mejor vía para conocer gente. Esto de los amigos, de los amigos, que aparece mucho, casi que es como en la vida real, ¿no? O sea, vos conoces gente, y cuando conoces gente, podés conocer una pareja sexual. Bueno, esa diferencia la hacen un poco con las aplicaciones. ¿Les parece que la idea de catálogo, sobre todo, a los y las heterosexuales, les parece como aburrido, para más grande? Algunos, como las más feministas, si se quiere, dicen, bueno, yo busco, pero después estar como mirando un catálogo de gente, para tener relaciones sexuales, es como que va en contra de lo que yo pienso. ¿No? Entonces, bueno, como que lo de las citas, no les parece que está tan bueno, pero sí, claramente, las otras plataformas, aparecen como, como una vía, de conocer gente, en general, y también hacen cosas, cuando quieren conocer gente. ¿No? Bueno, si me das like, si te pongo una foto, no sé qué, si me comentas la foto, ahí ya hay como, una línea que está, es para ahí, ¿no? Todos nos entendimos. Ponen énfasis en la rapidez, y la accesibilidad. La rapidez a pensamientos diferentes, a personas concretas, con la que se puede establecer una sexualidad compartida, que puede ser mediada por la tecnología, o que después se puede concretar en un encuentro físico. Aunque no todos consideran que eso sea bueno, hay algunos que critican, dicen, esto no tiene nada que ver con el cara a cara, la química, la presencialidad, estar conociendo gente en las plataformas. Hay quienes identifican que los entornos digitales han cambiado la forma de relacionamiento interpersonal, que dan sobre todo mayor dinamismo, continuidad, la posibilidad actual de que a través de un algoritmo, o sea, vienen muchos algoritmos, vos ponés el algoritmo, haces chin, y sabés dónde está, a cuántos metros está de vos, más o menos, la persona, y eso les parece que, bueno, que obviamente eso cambia mucho, a la hora de querer tener relaciones sexuales con alguien. Y en alguno de los varones, y en gran parte de las mujeres, se plantea, obviamente, sobre todo las mujeres, como que el encuentro cara a cara, o presencial, como una consecuencia negativa, lo de los entornos, y se hace referencia también en que, es un lugar para encontrar gente, para tener relaciones sexuales, y no para tener novios. Es más, algunas de las entrevistadas que habían conseguido sus novios en internet, inclusive adolescentes lesbianas, decían, a mí me da un poco de vergüenza decir, ¿dónde te conociste en internet? Pero es como antes decir, conocí a mi novio en el boliche de Levante. No es lo mismo decir, conocí al padre de mis hijos en el vacilón, para los que somos de Montevideo, que, no sé, lo conocí el cumpleaños, me lo presentó a una amiga. Esto es lo mismo, pasado, y por otro lado, también aparece que el uso de la aplicación de citas, es medio para los perdedores. Si ya tenés que ir a una aplicación de conocer gente, es que, medio losers, si podés conseguirlo por otro lado, ya cuando llegás a eso, es que estás mal. Las experiencias de adolescentes no teroconformes, algo que aparece con mucha fuerza, es que para muchos, los entornos digitales, les permitieron ver que lo que les pasaba es normal, por decirlo de alguna forma. Yo en los entornos vi, que te gusten las mujeres, y si sos mujer, está todo bien. O sea, lo que estos adolescentes, de la generación bisagra, que les digo yo, porque no sé si eso se aplicaría hoy, pero para ellos, es más, algunos ya van a decir, yo me conocí a mí misma en las redes, que es como una cosa compleja de entender, que es conocerse a sí mismo, ¿no? Yo hace poco, hablando con un adolescente, me decía, yo no quería tener Instagram, y todo el mundo me dijo, estás out, tenés que tener Instagram, y desde que tengo Instagram, yo voy a otro liceo. El liceo, con Instagram y sin Instagram, son dos liceos distintos, me decía. Y yo trataba de, como de entender, pero sí, se estaba perdiendo un liceo entero, porque no tenía Instagram. Entonces, acá hay algo de, aparece mucho, de, más que nada, como bueno, los modelos identificatorios, que circulan en las redes, no operan para habilitar el deseo, sino, para sacarse como el peso, decir, ah no, mira, toda esta gente, le pasa esto, no es a mi solo, ni a los tres que conozco, es a un mundo de gente. Entonces, ahí hay una posibilidad de encontrar personas con intereses sexuales, similares, donde de repente no habría esa, como un espacio más amigable. Y se percibe una valoración negativa de la mayoría de los adolescentes entrevistados, sobre la exhibición de personas, y de cuerpos, en las redes. Respecto a las prácticas, bueno, cada vez, obviamente, es una práctica habitual, y yo traigo dos, que es la que más salen, en la tesis, que son el sexting y el consumo de pornografía. Respecto al sexting, es una práctica que todos conocen, la mayoría la ha hecho, ahí hay como dos posiciones para pensar, que lo trae, no lo traigo yo, obviamente, lo trae la literatura, que es la posición respecto a la producción, ya sea productor, receptor, ambos o ninguna, y la posición respecto de la persona con la que se desarrolla la práctica, que son desconocidos, o personas por las que se tiene interés, o parejas establecidas. Y ahí hay enormes diferencias entre varones y mujeres que tienen prácticas de sexting que coinciden con las diferencias de género, de la sexualidad en general. O sea, los varones lo hacen por búsqueda de placer, lo hacen en general con desconocidas, si les mandan sexting nunca se sienten violentados. Yo recuerdo un entrevistado que decía yo no pido y me mandan, y era como, faltaba decir ya estoy divino, es obvio que me van a mandar, era como cierto orgullo de yo no pido y me llegan y me llegan y me llegan las fotos de las chiquilinas desnudas, cuando las chiquilinas dicen no, yo no pido y me llega la foto del penerecto y no, me parece violento, me parece espantoso. Ninguna chiquilina decía yo no pido, me mandan y me encantan. Sin embargo, los varones sí, yo no pido. ¿Qué varón va a decir no me gusta que me manden fotos desnudas las mujeres? Aunque no le guste, difícilmente lo diga. En general lo decían con cierto alarde. Entonces, claro, entonces se vive diferente y las chiquilinas tienen mucho esto de la pareja y la confianza, que es igual que el uso del condón, ¿no? Yo no uso condón porque le tengo confianza a aquello que decíamos en los talleres pedir el test de VIH, que no sé quién pedió un test de VIH, ¿se acuerdan que decíamos en educación sexual el test de VIH? Y ahí realmente sabés, no sé qué, bueno, tengo confianza, tengo confianza, te mando el video, la foto, el coso de texto, todo, y después la confianza se rompió y quedé regalada, pero eso se marca mucho. La mayoría de los adolescentes entrevistados vive el sexting con naturalidad, y bueno, y estas diferencias entre cuando es consentido y no. Y dentro del consumo de pornografía no es algo que yo indagué mucho, es algo que sale, pero bueno, está mucho más asociada en lo que fue el estudio mío en varones como asociado a la búsqueda para la masturbación, dentro del mayor acceso que brinda internet, y algo del pasado, o sea, no lo traen como algo que hacen ahora, que yo creo que es porque me daba vergüenza decir, no sé, digo yo, era como algo que hacía cuando eran chicos, ahora ya se superó esa etapa y ya está, ya no buscan más videos porn, que puede ser, no sé, pero bueno. Y la iniciación sexual en entornos digitales, yo le preguntaba si era posible tener relaciones sexuales en entornos digitales y si era posible iniciarse sexualmente en entornos digitales. Entonces, ahí no hay diferencia de género, todos responden como toda una serie de cosas que yo no pude establecer diferencia de género ni de orientación sexual con esa pregunta, es un estudio cualitativo, chicos, una muestra chica, pero es la parte en donde realmente no identifique diferencias. la mayoría de los varones sostienen que pueden mantener relaciones, que se pueden mantener relaciones sexuales en los entornos digitales, no ellos, en una pregunta ¿pensás que esto se puede dar? Mientras que más de la mitad de las adolescentes plantean que sí, pero la otra mitad plantea que no o que no saben, se quedan como no sé, no sé. Los que dicen que sí es porque dicen que hay interacción, que hay intercambio, que hay deseo, que hay placer, que hay comunicación sexual y que se llega al orgasmo. Si todo eso te pasa en los entornos digitales, eso es una relación sexual. Y también tu primera vez puede ser así. También ahí no todos entienden iniciación sexual de la misma manera ni lo conceptualizan de la misma manera, entonces ahí también en todo un rollo que es un dancha que en la tesis lo planteo mejor vinculado a eso. Entonces, si bien los entrevistados acuerdan que en los entornos digitales se pueden tener experiencias sexuales, como les decía, la opinión va a depender de la definición, un número menor de adolescentes se entienden que son parte de la sexualidad, pero como una forma distinta de un encuentro presencial y que se diferencia más que nada por la falta como de química y de contacto físico, y otros participantes sostienen que puede haber iniciación en el sentido de inicio de la vida sexual de adquisición de conocimientos, porque algunos entendían que el inicio de la vida sexual era el inicio de tener información, y que esa información como en general les llega por internet, sí les parecía que podía haber. Entonces, ahí yo medio que me enloquecí, pero bueno, se evidencian diferencias en la consideración de los adolescentes respecto a si es posible o no tener relaciones e iniciarse sexualmente en los entornos digitales, que obviamente, como les decía, esto es un ensuma, va a depender de lo que ellos entienden por relación sexual e iniciación sexual, y quienes consideran que la voluntad compartida de excitarse configura de por sí una relación, afirman que la iniciación sexual es posible en los entornos, a diferencia de quienes se entienden que tiene que haber contacto físico. Hay quienes decían, no, sin contacto físico no puedes iniciarte sexualmente, no se da mal. Las personas que consideran que el inicio de la vida sexual es sinónimo de iniciación sexual, ven posible que ésta se dé en los entornos porque no asocian necesariamente iniciación con sexualidad compartida. Para algunos, iniciación sexual es la iniciación de sus deseos, de sus fantasías, pero no necesariamente el inicio de una sexualidad compartida. Y no obstante, la mayoría asocia la iniciación sexual con la sexualidad compartida y en forma presencial, eso es la mayoría, y entonces ahí sí piensan que de repente no es tan factible el uso de las tecnologías. Y bueno, y hasta acá mis resultados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, había alguna pregunta antes de que pase Natalia que yo le dije, bueno, la pueden hacer cuando termine la mesa. ¿Alguien quería? No, no, pregunta que querían hacer. Yo les tengo que acercar el micrófono para que pueda escuchar la gente que está por la red. Gracias. Bueno, antes de la pregunta quería felicitarlos y comentar que yo soy de la oficina de UNICEF Perú y me parece muy interesante el estudio que están haciendo y la posibilidad de hacerlo comparado con otros países, así que creo que ahí se puede abrir una posibilidad de comparación también con coordinaciones de por medio. La pregunta que tenía era si es que la pandemia, o sea, porque entiendo que la primera encuesta que presentaste, Pablo, se hizo en el 2019 y la siguiente en el 2021. Yo no sé si llegué un poquito tarde, no sé si llegué a escuchar algo sobre esto, pero no sé si es que se ha notado algún impacto en los resultados por el uso más intenso de la tecnología durante el 2020 en la pandemia. Eso principalmente. Entiendo que, bueno, en general los adolescentes tienen como una idea con respecto a las redes distinta a la que tienen los adultos, como por ejemplo el hecho de poner fotos en redes, ya sea desnudos o con ropa, simplemente tienen la idea de que lo van a ver sus amigos y que no está público. Entonces, no ven como los riesgos que puede tener o las partes negativas que puede tener de publicar cosas en redes. También el hecho, veo también de que la visión hacia la pornografía es también como que, bueno, es algo que hace la gente que se entretiene un rato pero no ven como algún riesgo asociado a eso. Entonces, la pregunta mía es cómo se puede trabajar eso con los adolescentes para que se den cuenta de los riesgos que pueden venir asociados que tú mencionabas, según las edades, si están preparados para ver eso, etc. ¿Cómo se puede trabajar eso con los adolescentes? Y por otro lado, quería también preguntar que, si bien estoy de acuerdo que no es la edad para utilizar la pornografía que está sucediendo, ¿hay algo positivo que se le puede sacar? ¿O hay algo que se le puede dar vuelta para conversar y trabajar a partir de eso? Porque, por ejemplo, con respecto a los tabús, que eso es algo que está bajando que está bajando el tema del tabú, ¿no? Que en la edad de los que tenemos cuarenta y pico era un todo, la iniciación de las mujeres era muy difícil, era traumática, ¿no? Estaba asociado como a eso y había mucho tabú y el tema de que las mujeres pudieran disfrutar también era algo como difícil de que se lograra aún hasta que fueran adultas y tuvieran parejas estables y hijos, ¿no? Entonces, ¿hay algo que se le pueda sacar positivo a esto? Yo me pregunto. ¿Más tiene alguna pregunta? sumando un poquito a lo que decía ella, yo quiero saber si además de ese algo o sea, si hay algo sexoafectivo, o sea, no es solamente el tema de la iniciación sexual, o sea, sino también va a tener algo con alguien formalmente más allá de la iniciación y el porno como lo ideal o como de donde aprendo, no solamente el tema hay llevarlo al tema de la protección, no solamente por el tema de los embarazos nos deseados, sino por el tema de las ITS, por ejemplo. ¿Se habla? ¿Se toca? No sé, nada, ¿no? Ok. Gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque después que contestemos eso ya pasamos a mostrar la web. Empiezo yo, ¿quiénes? Y después si ustedes tienen comentarios. Bueno, vamos a empezar por el principio que tiene que ver con la pandemia. La encuesta 2010, yo lo aclaré al principio del tema con la encuesta 2019 que se hizo en hogares a una muestra, una submuestra de la encuesta nacional de la juventud representativa de adolescentes de la zona metropolitana. y la encuesta 2021 se hizo a bachilleres de Montevideo, Canelo y San José, es un poco más amplio que zona metropolitana y además tienen el sesgo de que son bachilleres. Son bachilleres que estaban en sus instituciones educativas en octubre y noviembre de 2021 que habían faltado casi tres, cuatro meses. Entonces son como gurises distintos como universos. ¿Por qué presentamos igual los datos de 2021? Por la consistencia que tenían con los de 2019. Hicimos varios análisis y estaban bien. O sea, había una cuestión. ¿Vos notás un cambio vinculado a la pandemia? No. Yo te diría no. Ahí uno podría pensar bueno, la sexualidad sobre todo mediada por entornos digitales en prácticas como sexting podría haber sido más intensa en la pandemia. Podría. No tenemos forma de verlo. Sí sabemos que no de Uruguay del mundo que por ejemplo el consumo de pornografía se aumentó durante la pandemia en el mundo entero. Entonces ahí hay que ver si las prácticas digamos vinculadas a lo digital y si tenemos un número de aumento este micrófono por tres ya vieron la gente que está escuchando por YouTube si está con auriculares va a estar contentísima con esas descargas que les hacemos. Sí tenemos números de pornografía más altos en esta que en la anterior. ¿No? pero también la explicación más allá de la pandemia podría ser esta que está vinculada a lo que dice Valeria que yo lo había mencionado también cada vez mira más temprano cada vez tiene más acceso entonces ahí uno podría pensar bueno no podemos digamos aislar el efecto pandemia del efecto generación dos años ya es muchísimo ahora cuando uno va tomando datos cada dos años van cambiando sobre todo en este tipo de cosas como el acceso o sea que yo no te podría decir por las diferencias que hay entre una muestra y otra cuáles de esas cuáles de las pocas diferencias que hay entre una unos resultados y otros pueden explicarse por la pandemia uno podría ser este vinculado a pornografía yo tiendo a pensar que es más un efecto generación que un efecto pandemia pero no puedo estar seguro de esa respuesta con respecto a la pandemia es eso yo creo que lo agarras y es peor voy a soltar después lo que tú preguntabas la segunda pregunta que es sobre si tiene algo bueno nosotros voy a empezar por lo primero porque tiene que ver con cómo juegan las fotos una cosa que hemos hecho desde que empezó esto es defender mucho a los adolescentes respecto de los prejuicios que tienen sus padres y docentes sobre cómo se maneja las den ellos en internet ¿por qué lo defendemos? por lo que nos contaron y después por lo que nos contestaron es decir ellos tienen nosotros tenemos una serie de preguntas que nos las puse acá que tiene que ver con qué cuelgan y qué no cuelgan qué hacen público y qué no hacen público tiene que ver con lo que hablaba Marcia las peleas no se hacen públicas los trapitos sucios se la ven en casa entonces claro ellos tienden y es por una cuestión también de venta a publicar la mejor versión de sus vidas en internet y a ocultar todo aquello que entienden íntimo y suelen entender más íntimo aquellos aspectos que los afectan peleas con sus padres peleas con sus novios situaciones que los ponen tristes fallecimientos etcétera y tienden a ser público aquellas cosas que los ponen más felices eso en un punto marca una irrealidad una vida feliz online que no se condice con la vida real pero que ellos tienen perfectamente claro que hay una diferencia entre la vida que muestran y la vida que viven no es que estoy viviendo una vida en mis redes y me creo que esa es mi vida desconociendo todo lo otro que me pasa es la parte de la vida que quiero mostrar es como cuando yo vine acá nunca en su vida me van a ver caminar por la facultad con saco y camisa pero estamos en un evento y me he visto distinto porque es un evento algo así sucede con las redes yo quiero mostrar una cara en un momento y está bien y mientras yo tenga claro la diferencia entre lo que yo muestro y lo que a mí me pasa es bastante razonable y los gurises tienen tanto en la encuesta en los estudios cualitativos como en los cuantitativos una clara diferenciación de eso ojo después pasa también que quienes sufren más agresiones son los que publican o que son discriminados por diversas cosas principalmente nosotros tenemos ahí también como una escala de discriminación que no se las mostré hoy la de 2019 está en el observatorio la de 2021 todavía no está procesada pero discriminan principalmente a las personas obesas número uno primera discriminación y segundo en Uruguay por lo menos más bien xenófobo el asunto es a quien no parezca uruguayo vamos a decir como si uruguayo pudiera significar algo pero blanquito y no blanco y más más europeo no tan no blanco este latino exacto no es el blanco latino es el blanco lo más europeo esos son los que los que tienen los que tenían rasgos de otros países de América Latina son los segundos más discriminados y nosotros tenemos un proyecto aparte Gonzalo Gelpi se puso a buscar en campo bullying contra la población LGBT y lo que encuentra en los liceos cuando va es lo mismo los principales discriminados en los liceos de Ciudad Vieja ¿quiénes son? todos los inmigrantes principalmente y después las personas obesas en general entonces hay una cuestión de bueno yo me presento en red presento la mejor versión de mí pero la mejor versión de mí pues interpretada por otro como algo para ser agredido y ese peligro está con respecto a la naturalidad con la que cuelgan las fotos sí lo hacen con naturalidad ahora eso que cuenta Marcia acá nos contaban nosotros venimos haciendo cursos con docentes desde que empezamos con esto nos contaban un docente del interior del país de un grupo que se había armado de Instagram donde colgaban todas fotos de las gurisas en malla etcétera un grupo que básicamente integraban los que estaban en ese grupo eran los propios padres de las gurisas y docentes eran adultos un grupo de Instagram donde sacaban las fotos de las chiquilinas de su red era para compartirlo un grupo yo no puedo usar un calificativo porque no no me excitatorio por eso quiero decir no quiero decir la palabra pero creo que todos estamos pensando en la misma palabra este entonces pasan esas cosas si uno cuelga la foto con naturalidad el problema es como la ve el otro esto es lo que yo decía a YouTube los padres cuelgan la foto de su niño desnudo en la playa con naturalidad el problema es que hay pedófilos que la están mirando a ver cuánto te molesta o no a vos obviamente ese grupo tuvo problemas saltó en el liceo fue un escándalo el grupo este que les estoy contando entonces si uno cuelga la foto con naturalidad ellos además nosotros tenemos otra parte de la encuesta donde preguntamos qué tipo de fotos colgarías y cuáles no públicas y son muy de preservar su intimidad pero es verdad ella es una foto en la playa y no te parece que sea una foto que tendría que ser privada de hecho en la playa estás en público ¿no? o sea no es una cuestión de no preservan su intimidad y bueno cuando vas a la playa no estás preservando mucho tu intimidad que cuelgue la foto no debería ser un problema si no fuera porque hay gente que accede de esa forma después hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo le transmitimos a los gurises y hay una cosa que no podemos hacer que es tratar de funciona para el ciberbullying funciona para la foto funciona para tratar de decir esto se arregla apagando el celular no colgando más cosas porque eso es como dijo Valeria hoy es dejar de participar de una serie de cuestiones que son imposibles para el grooming no hay nada más seguro que no aceptar solicitudes o sea no permitir que te envíen solicitudes extrañas pero los gurises quieren que los extraños les envíen solicitudes entonces pedirles esos niveles de seguridad a las redes es ridículo desde el punto de vista de lo que pueden efectivamente hacer entonces hay que buscar otras estrategias para el cuidado lo mismo que las fotos no cuelgue fotos en bikini cuando nosotros hay una foto que nosotros les hacemos mostrar quien tendría más amigos hay una foto de una gurisa en bikini en una playa muy normal dentro del estudio que nosotros les mostramos que es la foto que tiene más dicen que es la más linda la que tendría más amigos es una gurisa normal no tiene nada espectacular ni la foto ni está sacada con extensiones eróticas pero venden desde el punto de vista de las redes entonces las fotos las van a colgar y eso tampoco significa que estén exponiendo tremendamente su intimidad no más de lo que lo habían hecho en la playa cuando sacaron la foto sí privada pero lo que eso en mi investigación con los adolescentes apareció así ¿cómo piensas eso? ¿qué pone? ¿cómo es? la idea de privado porque muchos decían no no pongo cosas íntimas pero pone cosas del ámbito tradicionalmente del ámbito privado entonces hubo un cambio un cambio importante porque las fronteras hoy son fronteras muy muy porosas así muy borradas muy borradas sí no hay no es muy claro dónde una empieza y dónde la otra termina entonces eso cambia las relaciones y hay una discusión que una cosa es lo que es la vida privada y otra la intimidad entonces como ellos piensan que son cosas que son íntimas entonces por ejemplo las peleas son íntimas pero hace parte de la vida privada entonces es interesante es un desafío también para comprender que hay una por ejemplo hay personas que van discutiendo la idea de una extimidad porque es una intimidad que es exteriorizada todo el tiempo entonces también considerar esos cambios para comprender ese mundo ahora muchas gracias Marcia respecto de la tercera pregunta yo no no quiero en todo esto que me paso tratando de demonizar las cuestiones vinculadas a internet no me pasa con la pornografía no si me estás preguntando eso entre otras cosas debes haber mirado poco yo invito de verdad a todo el mundo que no haya mirado vaya ponga ponjo ponga x video ponga lo que quieran hay muchos cambios en el consumo de pornografía para empezar y eso nos lo contaban los gurises no está en la cuesta lo contaban en la parte cual y como ellos buscan videos en general de 1 o 2 minutos y a veces masturbándose usan 8 o 10 videos para masturbarse una sola vez es decir cambian de escena muchas veces para lograr más excitación y eso es porque las películas se acuerdan que una cosa se decía de las películas porno en los 70 80 no tienen trama hablan 3 venían mecánicos y terminaban ahora ni siquiera hay preámbulo ni nada va directamente a la acción y además vos podés buscar qué acción querés sexo oral con garganta profunda y van y buscan eso porque les gusta eso y lo miran 25 veces a 25 parejas haciendo eso o orgías de tal tipo o es eso vos es como vos pones en el buscador tenés categoría humillaciones fetichismo lo que quieras es así entonces si ya podría ser discutible pensar si las escenas pornográficas de los 80 podían tener algo educativo o no en esto de aprender a hacer cuando está todo fingido cuando vos estás mirando videos cortos varios y con todo tipo de guiones básicamente violentos porque el problema es el guión violento que tiene la pornografía y yo no yo sinceramente no le veo nada también está el tema del 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 pero igual ahí ahora está de moda mucho este entre los adolescentes el ver pornografía casera hay muchísima pornografía casera en todos los cuerpos y no son tan si les gusta más porque les parece mucho más real este claro pero el que está haciendo pornografía casera normalmente monta la escena para y además generalmente esa imagen y semejanza de lo que vieron en la pornografía mainstream o sea que tampoco es si vos preguntás bueno tiene algo de bueno con un niño no la verdad que yo creo nada nada no tiene nada de bueno o sea sería deseable que no vieran ahora como vos decís ven que es lo que se sabe por ahora lo que se sabe es que el hablar con ellos acerca de la diferencia entre realidad ficción etcétera genera que traten menos de replicar los guiones violentos ahora qué efecto esto lo hablábamos el otro día qué efecto produce en el desarrollo psicosexual estamos a tan cerca de que el fenómeno empezó a masificarse que no tenemos idea porque yo voy a tener que esperar a que los gurises que hoy 80% me dijeron que miraban pornografía cumplan 25 26 años y ver cómo está y sé que vieron pornografía de antes de los 14 y ver cómo está su vida sexual yo te conté eso que me pasó en 2015 7 años atrás que gurise de 18 años me decían bueno no puedo tener fueron dos casos uno me dijo no me excito si no estoy viendo pornografía el otro decía no puedo tener un orgasmo si no estoy viendo pornografía cuánto de eso más va a suceder qué va a pasar con la gurisa pues tú serán dos varones por ahora es no hay literatura en este momento por lo reciente el fenómeno mundial más allá de esto que te estoy contando de la cuestión de adquirir adquisición de guiones violentos a asociarse más a los estereotipos de género repetirlos más eso es lo que hacen los que más ven pornografía es lo que sabemos ahora vos me preguntás si tiene algo bueno yo creo que nada pero puede haber otras opiniones nada esto que vos decías de si hay cuestiones afectivas por lo pronto en la tesis ellos las entrevistas claro en realidad hablaron de sexualidad y de vida sexual dos tercios de la entrevista y si trae un montón de cosas que tienen que ver con los afectos claro después cuando entramos a entornos fue como más buscado pero también o sea aparecen cuestiones afectivas porque aparecen cosas de sufrimiento o cosas de pasar bien o sea no es solo esto de las relaciones de que es un conocido que no es un conocido que hago con mi pareja que no hago con mi pareja que trasladando mucho las cuestiones de género a los entornos también pero no no es todo sexual sexo desafectivizado por decirlo de alguna forma no sé si no, no es todo el combo se traslada todo se traslada todo por lo menos el uso del viagra está mucho más extendido entre adolescentes que entre los adultos bueno pero todo eso que vos estás diciendo de nuevo vuelve al tema de la pornografía el viagra genera varios efectos en todo ese aspecto genera que el pena además de erectarse a veces se erecta un poco más de lo que sería normal eso es un efecto de los gurises les interesa entre otras cosas porque lo ven en la pornografía pero no solo también tiene que ver con la asociación entre otra cosa que genera la pornografía es asociación entre sexo y consumo de sustancias y el consumo de determinadas sustancias que generan la pérdida de la erección entonces lo compensan con viagra y no mueren porque son adolescentes y eso lo hace una persona de mi edad probablemente me explote el bobo mientras el sistema simpático tira una 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 señal y el sistema para simpático la otra bueno ese bombeo podría ser peligroso de hecho ustedes saben que el viagra se desaconseja para mucha gente por supuesto se desaconseja su consumo concomitante con otras sustancias pero bueno bueno vamos muchas gracias a nuestras panelistas un lujete de este canal acá y les pido les pido a Natalia ahora sí ahora ustedes vuelvan si quieren al público y Natalia va a presentar yo voy a presentar a Natalia que es nuestro último número del día de hoy es ay me enredo me voy a matar adelante no estos micrófonos los enredaron a propósito los estudiantes en la ocupación pobres son divinos los estudiantes no vamos a les voy a presentar brevemente a Natalia Natalia Silvera es compañera nuestra del programa ella se integró desde el inicio del proyecto después una interrupción por embarazo pero después volvió desde que comenzamos con el tema de entornos digitales estuvo trabajando con nosotros en la toma de datos del año pasado pero sobre todo ha estado trabajando en lo que es son la elaboración de la web acá pasame así te dejo pronto la elaboración de la web que nosotros le vamos a mostrar voy a para la gente de youtube tengo que dejar de compartir pantalla voy a compartir sonido y bueno en realidad lo que va a hacer ella es presentar para todos ustedes la web así que muchas gracias a ti mientras yo te lo pongo vos andas bueno muchas gracias a todos y a todas un poquito mientras que Pablo va colocando la red me quedo como con algunas reflexiones sobre todo la que decía Marcia esta cuestión que los adolescentes tienen que educar a los padres y ahí le sumaría que esto también surge en conversaciones con adolescentes y en conversaciones con padres que los adolescentes se enojan cuando ven ciertas resistencias de la familia o sea que cuando este lenguaje en común esta nomenclatura que es el sex y no la entienden finalmente ahí se genera un enojo y no hay como un avance las familias muestran como ciertas resistencias a integrar ciertos conceptos entonces el corazón de la página o la idea de esta página tiene que ver como con eso de poder llegar a una página web de fácil circulación donde puedan navegar tanto adolescentes docentes familia y lo que ustedes ven en el observatorio en realidad tiene que ver con los datos los datos que habló Pablo datos de la encuesta y datos que estoy conversando y que si bien un adolescente puede navegar por docentes y familia todo tenga como un lenguaje común desde lo pedagógico también se ha pensado en ciertas formas de poder transmitir con videos con información actualizada con infografías la página web está en desarrollo en los próximos días se va a alargar o sea que esto que están viendo va a tener como algunos algunas cositas que se va a conmovar pero que queríamos hoy queríamos lanzarle sobre todo queríamos mostrarle ciertas cuestiones que elaboramos nosotros van a ver que ciertas cuestiones que las tomamos que tienen que ver con los videos estos videos que hicimos con Valeria con Pablo durante el año pasado los desarrollamos se desarrollaron también con adolescentes los guiones de estos videos los hicieron los trabajamos con ellos ¿por qué? porque creíamos que una forma de informar y de transmitir tenía que ver con entender esta nomenclatura cómo ellos traducen cómo ellos entienden cómo ellos sienten entonces lo que vamos a hacer ahora es compartirles estos videos el primer video que le vamos a compartir que se llama y ahora que hacemos animación sobre búsquedas online sobre sexualidad siempre nos cuidamos cuando tenemos relaciones pero el otro día el preservativo se rompió y entramos en palco no sabíamos qué hacer ni qué podía pasar y me daba mucha vergüenza contárselo a alguien así que traté de buscar información en internet me saltaron un montón de blogs y foros llenos de respuestas muy contradictorias y no sabía en cuál confiar fue peor porque quedé más confundido me di cuenta que no podía resolverlo solo y necesitaba hablarlo con alguien con más experiencia por eso decidí llamar a mi primo mayor que tenemos confianza me tranquilizó cuando me dijo que es algo que puede pasar y que lo mejor es consultar en un centro de salud antes de tomar cualquier decisión además me pasó una web muy buena que habla sobre sexualidad en internet y te enlaza sitios con información confiable segura y verificada no solo me sirvió de guía sino que también pude aprender otras cosas que no me había preguntado antes bien este es el primer video este guión que como le decía lo creamos con los adolescentes esto de preguntarle a alguien mayor a un familiar Pablo comentaba hace un rato que para los adolescentes es importante el mensaje de la familia las instituciones y los centros de salud y cuando conversábamos con los adolescentes ellos siempre quieren referirse a alguien que realmente sepa con los padres tienen ciertas tensiones no todos los adolescentes pero las tensiones tienen que ver con esto que les comentaba con que les es muy difícil compartir como la nomenclatura y les cuento una pequeña anécdota de hace algunas semanas un adolescente queriéndole contar a la madre lo que era el sexing la madre terminó ofendida yéndose y tiene que ver con esto con que para el adulto esto a veces es una práctica riesgosa es una práctica que no está dentro de su sistema y que en realidad los adolescentes queriendo hablar de la naturalidad o de que esté impuesto porque a ver algo importante no solamente los adolescentes hacen sexing los adultos también no solo los adolescentes manejan las redes nosotros también entonces hay que crear un lenguaje común una alfabetización de conceptos que es importantísimo entonces este guión que se hizo con este grupo de adolescentes tenía que ver con que se sentían mucho más cuidados preguntándole a alguien y así creamos este primer guión ahora vamos a contarles el segundo estoy como Valeria Valeria me genera como muchas complicaciones ¿no hay un mouse? ah gracias Valeria yo no sé si está la segunda o la tercera porque ya no la segunda bueno vamos a compartir la segunda que se llama ¿estás para vernos? animación sobre encuentros físicos con personas que conocemos solo online muy bien no sé cómo dio con mi perfil pero al ratito de aceptar me escribió y pegamos onda de una pasamos varios días chateando y las charlas eran un fuego el sábado estaba sola en casa entonces me la jugué y le mandé ¿estás para vernos? enseguida le conté a mis amigas que empezaron a bombardearme con preguntas y me vino la duda ¿qué pasa si no es la persona que dice ser? no quería hacerme la cabeza así que le dije para hablar por videollamada antes aceptó y hubo mucha química entonces seguimos con el plan igual para estar tranquila le avisé toda mi hermana y me aconsejó buscar un lugar público para encontrarnos ahí primero cuando llegué a la plaza prendí la ubicación del celu y la compartí en el grupo de mis amigas para que supieran por dónde nos movíamos apareció y se lanzó a darme un beso como muy de golpe yo estaba para charlar un poco y ver qué pintaba pero se puso muy pesado y me hizo sentir incómoda así que cuando me llamaron las chicas para ver cómo venía preferíme a pasar el resto de la tarde con ellas si bien hay que trabajar en prevención de cuidados para la cantidad de interacciones en redes que tienen los adolescentes bastante se cuidan si bien hay que trabajar en promoción y cuidados esto de la geolocalización es algo que usan es algo que utilizan y que traen los encuentros es muy común entre los adolescentes si te cuentan de que si se van a encontrar con alguien prender la geolocalización o capaz que algún amigo o amiga está pendiente entonces creo que el corazón del video tiene que ver con eso que si ellos tienen márgenes de cuidado no todos capaz que lo que deberían y la idea también de la página es hacer promoción vamos al tercer video que se llama Sexting animación sobre prácticas seguras me está dando un montón de trabajo quiero contarles pero lo estoy logrando voy voy subo una historia y enseguida ya es como la quinta que me comenta los dos minutos entonces le mandé un meme por privado y así empezamos yo le tiraba un chiste y me respondía con otro estuvimos un buen rato en esa hasta que en una me mandó una foto de la remera que tenía puesta le tiro un suculento ahí me pregunta ¿y vos qué tenés puesto? me dio un poco de vergüenza porque estaba en pijama pero le mandé igual la cosa se puso picante y me empieza a pedir más yo estaba re en el juego pero me frené un poco no sé era la primera vez que teníamos una charla así y quería sentirme cómoda además aunque tengamos confianza ¿qué hago si se la muestra a alguien? yo ni loca comparto lo que me mandó pero una vez que está en internet es imposible controlar lo que pasa con eso entonces me acordé lo que me dijiste buscó un fondo neutro y le corté mi cara también edité mi manchita de nacimiento se la mandé y le encantó y a mí también me gustó lo que me mandó así que en una de esas me enamoro me agarré ¿cómo está el suculento? cuando nosotros armamos el guión y nos dimos cuenta que hay este tipo de palabras entre los adolescentes otra cosa que descubrimos muy interesante es que esta previa de las fotos el sexing tiene que ver mucho con los estados de humor y con los chistes los adolescentes sí empiezan como a jugar en esto de mandarse estos comentarios de hacer chistes para después terminar teniendo la confianza para poder mandar las fotos y bueno este video habla un poquito de los cuidados no es que no se haga y no es caer como en la cuestión higienista porque lo van a hacer igual sino el cómo se hace esto de los adolescentes saben muy bien editar saben muy bien recortar y bueno la idea es eso en trabajar las prácticas de cuidado para el envío de un sex inseguro así que estos tres videitos van a quedar colgados son parte después también elaboramos como algunas infografías y yo con mucho problema voy llegando Pablo ¿por qué te fuiste? ah pero me la podés compartir para ahí está cómo ayudar a una víctima de ciberacoso básicamente esta infografía lo que lo que quiere como apuntar es sobre todo la práctica de cuidado y cómo a veces los adolescentes en realidad tienen que hacer el pedido de ayuda a los adultos y cómo trabajar ese enlace entre el pedir ayuda la infografía y se acompaña podemos apoyar a la víctima escuchar motivarla subir el autoestima evitar básicamente lo que tiene que ver con culpabilizarla o hacer algún juicio de valor o hacerla sentir culpable nos ha pasado mucho en este periodo que los adolescentes cuando sufren ciberacoso se lo cuenta el compañero la compañera queda todo en el margen de los adolescentes y nunca la denuncia hacia los adultos nunca en el pedido de ayuda entonces el poder cómo trabajar que pueden pedir ayuda es que no se sientan con este estigma que el adulto los va a escuchar pero para eso el adulto tiene que ser receptivo y entender qué es lo que está sucediendo bueno y básicamente cómo se habla se comparte la situación con las personas adultas que ayuden amigos o compañeros sentirse apoyados el agresor agresora para que retire la publicación y le pida disculpas involucra a la institución educativa sobre todo manifiesta las situaciones en donde estudia para que puedan tomar las medidas necesarias y desactivar el acoso si estas cuestiones no se pasan en los centros educativos tampoco hay ninguna medida y muchas veces a ver a veces pasan años para que los adolescentes lo denuncien los espacios clínicos a veces yo he atendido a muchos adolescentes que años después han podido como denunciarlo y los recursos podemos utilizar compartir líneas de ayuda y denuncia si bueno esta es una de las infografías y bueno después hay otra pero que más o menos dale exacto vamos a las guías bueno en docentes tenemos lo que son las guías más actualizadas las guías didácticas si que ahí que no son nuestras exacto son elegidas lo que nosotros hicimos fue como un recorrido por los materiales estudiarlos ver cuáles son los más certeros este académicamente hablando ahí está y compilárselos exactamente en línea amenazas en internet grooming sexting estos son guías de actividades para trabajar en aula ¿no? la mayoría son del programa este con vos y también pusimos yo quería mostrarles hoy cuando ella mostró hay repositorios también de materiales que son más académicos ¿no? pero quería mostrarles hoy cuando sí cuando ella estaba mostrando el no, este no que está en familia ¿está más abajo? cuando estaban viendo lo de grooming vieron lo de grooming no estaban viendo lo de encuentro con desconocidos que yo le dije hay una publicidad chilena me parece que está muy bien hecha quiero que la vean porque me parece la incluimos porque me parece que estos son de tipo de cosas que se puede trabajar en clase este tipo de videíto son con los que vos podés empezar a conversar con los chiquilines más que una dinámica estrictamente de taller es una dinámica mucho más de conversación a partir de un estímulo al fin nos vamos a conocer o sea en persona porque igual lo cacho por Facebook hace rato yo no me acuerdo quién agregó a quién parece que la Vale lo cachaba y de ahí nos hicimos súper amigos me encanta como es nada más que tenemos hartas cosas en común así que era obvio que nos íbamos a conocer él es especial que no es como mis compañeros él es como más preocupado pienso en él todo el día yo creo que mi mamá igual cacha algo aunque no me ha dicho nada y no tiene idea que nos vamos a juntar y a la Sole como que no sé si contarle ella está en otra de más que se burla de mí hola hola tú eres la amiga del Pancho ¿cierto? ah sí vos tú eres Felipe ¿no? sí vos te avisó entonces sí me acabas de ver un mensaje ah dale oye me haga cerca ¿vamos? ya vamos dale ¿y este del Kai? sí vos este del Kai lo conocí ahí qué bonito sí lo he cachado por foto ¿te lo querís llevar? ya sí toma no sabía que te gustaban los perros me encantan vamos Kai ¿cómo? eso oye ¿de dónde le ha echado el Pancho? ah por Facebook oye no sé nada pero parece el Pancho te tiene una sorpresa ¿en serio? no déjame eso en él todo el día ¿cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? el grooming no es un juego es un abuso recuerda que en internet tu foto no es solo tuya es de todos bueno muy bien al fin nos vamos a conocer en esto que hablábamos hoy de encuentros con desconocidos claro esto es una situación bien armada uno no tiene que subestimar a los groomers ese es un punto que hay que trabajar con los gurises esta chiquina fue a encontrar un lugar público suponía que sabía con quién estaba hasta el perro le mostró pero hizo las cosas que no hay que hacer nadie sabía no quiso hablar con la hermana no quiso hablar con el padre esto que nosotros hablábamos en encuentros con desconocidos que hay que hacer para evitar esto este son el tipo de cosas digamos de la idea de la página ¿no? es bueno hay mensajes que son para adolescentes pero después este mensaje yo este mensaje no está en la parte de docentes es de adolescentes está en la parte de docentes esto hoy creo que en familias lo pusimos también esto es algo como para que los adultos empecemos a trabajar con ellos el mensaje para ellos tiene que ser más limpio más llano más más simpático en el sentido bueno sí te podés encontrar con desconocidos pero la parte digamos de más oscura y peligrosa sería bueno que la trabajáramos los adultos y tomar en cuenta esto el groomer no es un improvisado es un profesional de engañar adolescentes como podés ser este muchacho no hay que estos videos también los hemos ido testeando en talleres ¿no? y la recepción de los chicos para poder comprender la temática para sensibilizar y hasta a veces para poder comentarnos si conocemos si nos pasó si no habíamos pensado esto este ha funcionado como muy buena y se los dejamos dentro de la página también familia bueno dentro de la familia tenemos básicamente lo que presentó Pablo dentro de los datos que nos parecen que las placas son como muy claras para socializar para conversar entre familias e hijos para poder entender la problemática y la dimensión de la problemática yo creo que que generan como este impacto del pensar el reflexionar es el que nosotros colocamos como para las familias específicamente el diálogo es la mejor forma de acompañar sus experiencias si no logramos lo que decía Nati si no se logra entablar diálogo y eso requiere a veces un poco de paciencia y también requiere hoy Natalia decía a veces los adolescentes se enojan porque no se entienden no les entendemos lo que nos están diciendo bueno yo les voy a decir cuando nosotros empezamos este proyecto estuvimos un año que yo decía va a venir el decano de la facultad de Cana en ese momento de la facultad y los va a echar porque estaban Gonzalo Natalia mirando redes leyendo posteos de adolescentes y consultando con algunos otros que querían decir con tal cual cual otra cosa porque para hablar con ellos tenés que aprender cierto lenguaje entonces bueno mientras hablar diálogo podemos hablar de pornografía si no miraron las plataformas entienden hay como lugares donde uno no tiene ganas de ir que va a tener que empezar a mirar para poder instalar el diálogo las placas estas lo que tratan es de llamar la atención sobre algunos temas que a nosotros no nos parecen más relevantes aparte cuando nosotros entendemos los códigos de los adolescentes y lo decimos y marcamos el código el adolescente abre los ojos habilita algo el código entender los códigos los adolescentes termina habilitando que a la hora de trabajar como yo trabajo en centros de salud que converso con adolescentes en talleres que converso con adolescentes no te ponen en ese lugar el adulto que no sabe porque los adolescentes si nos ponen en ese lugar no voy a conversar con mi madre con la profesión no entiende nada pero al utilizar alguno de los términos o empezar a entender hace como un clic genera es una inversión esto de aprender cierta nomenclatura bueno y en familia tenemos las placas y abajo tenemos también guías amigables sencillas con información certera son de otros países son de Argentina estas son de Argentina cortitas de fácil acceso ahí está al entrar te refiero a un link o sea no nos quisimos apropiar del material de nosotros entonces está la referencia y lo llevan en el link no descarga directamente eso sí lo hicimos para que como se llama para que sea sencillo para ustedes o sea va directo al material ¿no? pero pero la idea no era robarnos el material del otro pero tampoco la idea era redescubrir la rueda es decir nosotros nos pusimos a hacer cosas nuestras pero después buscamos cosas buenas que actuales que hay en otros países no tienen regionales con un lenguaje similar no tenía demasiado sentido ponernos a a como se llama a 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 ese shit bueno esa era la idea el corazón de la página esta página sin lugar a dudar se va a seguir y va a haber muchas cosas más pero en estos días va a estar habilitada, también tiene como alguno de estos videos que hay en docentes esto por ejemplo lo que hicimos hoy va a estar dentro de docentes hay clases seminarios, webinar que se han dado a lo largo de estos dos años respecto del tema lo de la pandemia que comentaba ahí está un streaming de sexualidad ahí está vinculados a diversidad sexual que lo llevó a cabo Gonzalo Gelpi entonces bueno hay materiales académicos pero hay clases también y bueno un poquito el observatorio tiene que ver con los datos que fue sistematizando Pablo y contándoles a lo largo de la exposición los datos y la ficha técnica de 2019 y 2021 el informe final del proyecto de 2019 que está todo en los análisis que por supuesto no presenté hoy porque estamos 2021 no está el informe de 2021 bueno falta procesar análisis pero si están los datos que presenté y algunos más que no presenté ¿no? está lo que bien sintetizado un poco lo que conversamos ahora y algunas cosas que no que también están y por último en la parte de contacto existe un formulario donde las personas pueden escribirnos hacernos llevar sus comentarios hacer sugerencias contarnos o un mail que es en red arroba y las historias y ahí también en la sección de adolescentes abajo del todo algunos adolescentes fueron colocando sus historias nosotros se las pedimos antes de iniciar la estas son con nombres falsos también es para animar a adolescentes a que vayan contando cosas que les han pasado en redes y poder divulgar entre ellos mismos las cosas que suceden y la idea que el formulario de contacto abajo bueno ver historia contar mi historia ahí pueden ir contando cosas que les han pasado en red precioso el formulario de contacto que les comentaba es acá ahí va que les va a tirar a este formulario y este ahí tenemos el sitio web ahora por lo que ven vieron que el sitio web va a ser en red arroba cico.edu.uy este dev me comí un punto no, no es arroba ah, no es arroba ya está todavía presenta una página y dice mal ahí está el dev se va a ir porque está en desarrollo así que en estos días les iremos avisando así que nada muchas ahí sí ahí sí les vamos a avisar así que nada muchísimas gracias muchas gracias por participar y muchas gracias también a la gente que participó este vía YouTube y a los que vayan o vayan a ver la grabación en días futuros por aquí terminamos